Vamos a empezar con la presentación de este nuevo café para que no nos retrasemos mucho y nos podamos ceñir a los tiempos amarcados. Así que, José, te doy la palabra a José González Granados, que es el decano presidente del colegio, que nos va a hacer la presentación. Muchas gracias, Mario. En primer lugar, agradecer a todas las personas que nos van a ilustrar con respecto a su experiencia profesional. No son uno ni dos, son mucha gente y además gente muy buena, compañeros nuestros de primera categoría. Y sobre todo, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Sé que se pasó a las escuelas, en este caso de ingeniería forestal, de toda España, a las 14 que tenemos. Y creo que hay un nutido grupo de personas que aún están estudiando y recientes egresados al respecto. Para todos decirles que lo que es el café forestal, este es el duodécimo que hacemos en el año 2021, pero esta idea se organizó en el año 2020. Se puso el nombre de café forestal justamente un poco con el tema de la pandemia, el hecho de no podemos mover como nosotros hubiese gustado a todos los que estamos, no solo en España, sino en cualquier país del mundo. Pero sí que era la cuestión de aprovechar esta oportunidad que nos daba el hecho de no poder salir de casa para tener conferencias con personas de nuestro sector, con profesionales, con ingenieros que pudieran darnos y mostrar su experiencia profesional. Como fue un éxito, en 2020 se hicieron siete, más doce son 19. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre una cuestión muy importante que es sobre la profesión. Y la profesión nada más ni menos que de ingenieros forestales. Y además, jefe forestal con mayúsculas. Creo que es una profesión muy vocacional y creo que la mayoría de lo que estamos, por no decir todos, en esta carrera somos unos amantes de nuestra profesión al respecto. Y yo creo que los que estáis estudiando todavía y los que habéis salido os vais a equivocar, no os habéis equivocado, sino que es una profesión que a lo largo de la vida vais a disfrutar y vais a disfrutar que no hay otra cosa mejor que trabajar en lo que a uno le gusta. Hoy tenemos una inútil participación de compañeros. En este caso hemos intentado coger desde todos los puntos de la influencia española, podrían haber sido más, pero bueno, en este caso tanto Baleares, Ciudad de Madrid, Árago, La Rioja, Castilla, La Mancha, Andalucía e incluso tenemos a un compañero que nos va a facilitar su experiencia desde Francia. La cuestión está en, como os decía, el hecho de transmitir las experiencias de estas personas que llevan mucho tiempo trabajando como ingenieros forestales, algunos ingenieros forestales y algunos también ingenieros montes, con lo cual, pues bueno, pues empiezo con los ponentes y entiendo que será como van a intervenir. En primer lugar sería María Paul Tortella, que es técnico de bomberos del Consejo de Intrural de Mallorca, profesional autónoma durante siete años, comienzo forestal, y además es nuestra decana, en este caso de Asignas Baleares. Muchas gracias María por tu presencia. Francisco Martínez San, que es ingenieros forestales, popular de los grupos silvestres, que como ya he podido en el previo decir, pues no le veo desde antes del COVID, que estuvimos celebrando el día interesados bosques en Galicia. Muchas gracias Francisco y saludos también para tu tocayo de tu empresa silvestre. Bien, Francisco Villaspesa Sánchez, que es jefe de equipo de construcción del Parque Nacional de Orbesa y Monteperdido, en este caso gobierno de Alagón, pero bueno, él ha pasado, va de parque en parque y él estuvo también gestionando el Parque Nacional de Doñana. Con lo cual, Paco, pues igual, muchas gracias por tu presencia. Jorge Matei Valderrama, ingenier de forestal, director técnico del forested, ingeniería y proyectos medioambientales. Además, es decano, en este caso, de La Rioja y también, pues es un gran potencial porque, bueno, sobre todo en la cuestión de tener esa visión que tiene, pues una persona que tiene su propia empresa y es autónoma al respecto. Por otro lado, María Llanos Dabaldón Lozano, que es ingeniería forestal, ingeniería de montes, jefa del servicio de caza y pesca, de la consejería de desarrollo y de caza y al avance. Además, también es miembro de la revista forestal, con lo cual, nosotros le llamamos Llanos, María Llanos. Llanos, muchas gracias por tu presencia, siempre es un placer contar contigo y sobre todo en el puesto de refusión que tú tienes en esta gran comunidad autónoma. Jesús Ortiz García, ingeniería forestal, responsable de la unión de producción de Hotel Moselle y responsable de la unidad de producción de diversificación en la Office Nacional de Forex en Francia. Él está ahora allí, cerca de, cerquita de España, pero está en Francia, con lo cual, pues digamos que le saludamos desde aquí de España y luego le damos, le felicitamos justamente por el esfuerzo que ha hecho también estar allí. Pero bueno, es lo bueno que tiene la tecnología, que nos podemos comunicar en cualquier país del mundo. Muchas gracias, Jesús, por tu presencia y desde Francia. Juan Carlos Gómez Méndez, es ingeniero forestal y graduado de ingeniería forestal y consultor, y además es nuestro decano de Andalucía, con el que yo tengo, pues una relación personal y profesional bastante desde hace años, pues, de lo mejorcito. Entonces, pues, Juan Carlos, también muchas gracias por su presencia y nos vas a ilustrar perfectamente. Y luego, bueno, pues, Raúl de la Calle, que como todos conocéis, secretario general de Ducoy, y bueno, disculpar la presencia de David Barroso Romero, que no ha podido, porque, bueno, estas cosas, otras cosas que tiene la ingeniería, que tiene una obra y no ha podido, es nuestro decano general de Asturias y también es una persona que trabaja para la administración. Con lo cual, bueno, pues, solo decir que hoy nos adentramos en lo que es la ingeniería forestal como profesión, somos importantes, sí que quiero decir una cosa, esto es una casa en que todos les acogemos a todos los ingenieros que salen recién egresados y realmente lo que queremos mostrar es que es importante estar colegiado, además, no que es importante, si además es obligatorio estar colegiado, como puede ser con los médicos, como puede ser con los abogados, pues, los arquitectos, pues también los ingenieros están obligados a respeto si ejerden la profesión. Pero sí que quiero que veáis el colegio como una, como la casa de todos, que intentamos, pues, dar soluciones y sobre todo, pues, dar solución a los problemas diarios que podemos tener, tanto en la administración como en las empresas privadas, como multitud de problemas que se tienen a nivel profesional durante, a lo largo de la vida profesional de cada uno. Sí que es cierto que estamos en un momento muy importante en estos momentos y solo voy a transmitir lo que estamos trabajando ahora. Se va a tramitar un nuevo Real Decreto que vendrá a modificar el Real Decreto 581-2017 relativo al reconocimiento de cualificaciones profesionales, muy importante, se está trabajando y también estamos trabajando en presentar las aportaciones que, en derecho, creemos oportunas para que se modifique el nuevo Real Decreto de ordenación de enseñanzas universitarias o la próxima Ley Orgánica de Obesidades, en cuya colaboración, bueno, pues, se quiere contar con los colegios profesionales. Esto es muy importante, esto es el ahora y el futuro y, bueno, de ahí los colegios profesionales tienen que estar y tienen que defender, evidentemente, los derechos que tienen todos los profesionales al respecto. Con lo cual, yo espero que silba este café forestal para abrir un abanico de posibilidades que hay todavía más, pero un abanico de posibilidades con nuestros compañeros que tienen una gran experiencia y que, bueno, pues, todos tenemos que aportar un granito de arena y yo creo que este café forestal va en ese sentido. Seguramente tendremos que sacar más adelante, pues, algún café forestal también dedicado, pues, a las competencias y, sobre todo, pues, a los grupos a uno, a dos en la administración y lo que está pasando realmente, en este caso, con los másteres, etcétera, etcétera. Es un problema y yo creo que sin una cuestión, digamos, personalista al respecto, pero sí que los colegiados tienen que contar con información y los que no son colegiados, es decir, los que están en la profesión, tienen que contar, en este caso, con la información suficiente para que ellos puedan valorar respecto a lo que está pasando en estos momentos, que sí, estamos en un momento ágil. Y el colegio está para la defensa de los intereses de todos los que estamos, somos forestales. Con lo cual, pues, sin más, espero que volcéis de este café forestal y, bueno, pues, estamos impacientes para que nuestros compañeros nos digan, bueno, todas cosas buenas que podemos hacer y vamos a disfrutar todos de este café forestal. Nada más, muchas gracias y cuidados mucho. Muchas gracias, José. Como venimos haciendo normalmente, os voy a contar cómo funciona el café. El café está organizado en dos secciones. En la primera hablará Raúl, el secretario, Raúl de la calle, contando un poco, pues, en qué consiste el colegio y todas las cuestiones relacionadas con el tema de la profesión. Dejaremos durante ese rato, si queréis plantear alguna cuestión con respecto a lo que está explicando, lo podréis hacer en el botón de preguntas y respuestas que encontraréis, o si lo hacéis desde el ordenador, en la barra inferior, que sale con varias opciones, o si no, bueno, pues, tenéis un botoncito en vuestro móvil en el que lo podéis desplegar y hacer la consulta. Al final de su exposición pasaremos a este turno de preguntas en el caso de que las haya y después continuaremos con las experiencias de todos los ponentes. Vale, al final de todas las experiencias, también volveremos a abrir una mesa redonda con todos los ponentes y les lanzaremos todas las preguntas que se os ocurran o os planteéis a través del botón de preguntas y respuestas. Recordaros que la sesión está siendo grabada, entonces, antes de empezar, para que sepamos todos en qué perfil nos estamos moviendo. Vamos a lanzar una votación para que nos digáis un poco el perfil profesional y así los ponentes puedan enfocar también sus ponencias a todos vosotros. Os la lanzo ahora mismo. Damos unos segunditos para que todos podáis contestar. Perfecto. Pues nada, yo lo que vamos a hacer es que voy a dar la palabra a Raúl de la calle, el secretario, para que empiece su ponencia y nos comente un poquito cómo ha quedado la situación y ya pueda empezar. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Ya hemos visto que más de la mitad de los espectadores que tenemos hoy aquí son estudiantes. Nos va a ayudar un poco a enfocar la charla de hoy. Como bien nos han anunciado, yo me voy a encargar un poco de hacer la parte más transversal de la sesión, de explicar por qué la profesión es como es, las atribuciones que tiene, la normativa que existe, los nichos profesionales que tenemos y, bueno, como os han dicho, cualquier duda que tengáis al finalizar la charla, pues la podemos atender. Voy a compartir pantalla y empezamos con la charla. Empezamos con una pregunta que os quiero lanzar a todos los espectadores para ver si sabéis por qué la titulación de ingeniero forestal o de ingeniero forestal y del medio natural es cómo es, por qué tiene esos contenidos y no tiene otros, por poner un ejemplo. Ahí tenéis esa pregunta. ¿Y sabes por qué la titulación universitaria regulada tiene el plan de estudios que tiene? Vamos a dejar nada, esto es muy sencillo, 15 segunditos o menos. Bueno, pues yo creo que lo podemos ver ya. Estáis bastante bien encaminados, un 65% ha acertado con la respuesta. Existe una orden ministerial que las escuelas deben cumplir si quieren que su título sea regulado, es decir, si quieren que su título dé acceso a la profesión regulada de ingeniero técnico forestal. Como veis, profesiones reguladas no hay demasiadas, se corresponden con la misma denominación que tenían las titulaciones pre-Bolonia y ahí tenéis una relación de algunas de ellas, pero ahí hay bastantes más. Eso quiere decir que para poder ejercer la profesión de ingeniero técnico forestal, pues hay que tener esa titulación universitaria. Eso no pasa con otras profesiones que se pueden ejercer sin tener unos conocimientos reglados previos. Y os voy a lanzar la segunda pregunta de hoy. ¿Cuántas escuelas pensáis que imparten esta titulación reglada? José creo que lo ha dicho en su presentación. Si habéis estado atento igual, lo sabréis. Ahí tenéis las opciones. Nada, 10 segundos. Podemos sacar ya los resultados. Bueno, pues aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Realmente son 14 las escuelas que existen en nuestro país que imparten estas titulaciones. Y vamos a ver cuáles son. La titulación de grado en ingeniería forestal y del medio natural, así completa, ingeniero forestal y del medio natural, se imparte en todos estos sitios. En Lugo, Mieres, Poncerrada, Palencia, Ávila, Plasencia, Albacete, Valencia y Huelva. Es la titulación mayoritaria. También hay otra titulación que es grado en ingeniería forestal, que se imparte en Pontevedra, en Lleida, en Madrid y en Córdoba. Y tenemos otra titulación que es el grado en ingeniería forestal, dos puntos, industrias forestales, que se imparte en Soria. Bueno, pues ya conocemos dónde se imparten las titulaciones. Y os voy a lanzar otra pregunta que muchas veces nos trasladan los estudiantes antes de terminar. Vamos a por ella. ¿Crees que un titulado de grado en ingeniería regulado, estos que hemos hablado, tiene capacidad para firmar proyectos y dirigir obras? Tenéis ahí tres opciones. Vamos a ver si lo sabemos. Bueno, pues sí, sí, habéis acertado la gran mayoría de vosotros. Tenemos plenas atribuciones para ejercer dentro de nuestro ámbito de actuación. La ley 1286 de atribuciones profesionales nos dice que tenemos atribuciones plenas, y plenas en mayúsculas, ni complejidad técnica, ni presupuesto, ni dimensiones, no hay limitaciones de ningún tipo. Se ve reafirmado, además, en la ley de ordenación de la edificación, por ejemplo, para determinados puestos, la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y demás, o la propia ley de montes, por ejemplo, cuando habla de planes dasocráticos o proyectos de ordenación de montes. En nuestra web tenemos una relación bastante amplia de capacidades y competencias profesionales. Evidentemente, ahí hacemos una relación de lo más habitual. Siempre surgen nuevos espacios de trabajo donde podemos trabajar y os van a poner el enlace web en el chat para que lo tengáis ahí, pero que sepáis que lo tenéis en la web, para no hacer ahora una enumeración de todas y cada una de las actividades propias. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo sobre precisamente los campos de actuación. Voy a compartir otra pantalla y vamos a ello. Jorestal, una ingeniería para la naturaleza. Forestales, una ingeniería por la naturaleza. Sistema, una ingeniería para la naturaleza. Forestales, una ingeniería para la vida. Vamos a continuar con la presentación. El sector forestal ha sido y es un sector preocupante para todos los que formamos parte de él. Venimos teniendo los mismos problemas desde hace mucho tiempo y tenemos retos que vienen siendo los mismos desde hace bastante tiempo. Tenemos una excesiva dependencia de la administración pública. Cuando a la administración pública le va bien, a nosotros nos va relativamente bien, pero cuando le va mal, a nosotros nos suele ir bastante mal. Esperamos que en los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo puede ser una excepción porque se están dirigiendo mucho las miradas al sector del medio ambiente, al medio natural en general. Y esperamos que muchos de estos fondos de recuperación o el Pacto Verde Europeo o los Next Generation, que parte de esa inversión pueda caer en ámbitos de actuación propios de la ingeniería forestal. Os voy a dejar cuatro pinceladas de cuatro cifras. Estamos hablando de que en España más del 55% de la superficie es forestal. Se supone 28 millones de hectáreas. Para que lo sepáis también, en España dos terceras partes de la superficie es privada. Hay más de dos millones de ciudadanos que son propietarios forestales. Muchos de ellos ni lo saben o si lo saben, no saben ni dónde están sus propiedades. Y un tercio de la propiedad forestal es pública fundamentalmente de ayuntamientos. Ahí también tenemos un poco la distribución de la superficie por tipos de bosque. 56% frondosas, 37% coníferas, 7% mixto. Sabemos que nuestros montes son capaces de fijar un 20% de las emisiones que emite de CO2 en nuestro país. Y también importante es el papel que juegan nuestros montes, ya no solo en lo que a ellos viene de certificación y erosión, en preservación de la biodiversidad, sino el componente hidrológico y todos los servicios ambientales que se tienen. También, que siempre se ha dicho que no son tangibles, pero ya hubo en su día un proyecto, el proyecto BANE, que se llamaba Devaloración de los Activos Naturales en España, que estimó un valor aproximado de 16.500 millones de euros anuales que eran lo que aportaban los bosques españoles. Con lo cual, pues bueno, ya hay una cifra, hay una referencia de lo que aportan a la sociedad los bosques. También tenemos que ser conscientes de que en nuestro país hay 11,3 millones de hectáreas forestales que cuenta con una figura de protección, es decir, más del 40% de la superficie forestal está protegida y eso indudablemente va a afectar a cómo ejercemos la profesión en estos lugares. Pues bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar de empleabilidad. La empleabilidad en los nichos propiamente forestales, todos los conocemos. Si vemos el plan de estudios que tenemos, pues es fácil hacer una relación de dónde podemos ejercer la profesión, pero hay otros nichos, como es el medio ambiente en general, en el que el sector forestal y del medio natural ha estado siempre implicado y que la sociedad no lo acaba de conocer o lo va conociendo muy poquito a poco. Si nosotros ponemos en Google medio ambiente y vemos las imágenes que nos salen, la gran mayoría de las primeras imágenes que nos salen es de superficies forestales, de verde. Indudablemente somos una de las profesiones quizá más capacitadas para poder trabajar también en ese medio ambiente como general. Somos ingenieros, somos versátiles, nos adaptamos bien, tenemos conocimientos y podemos cubrir muchos puestos relacionados con calidad ambiental, luego veremos esos nichos de trabajo. Pero realmente tenemos un problema de visibilidad. La gente no conoce nuestra profesión. Vosotros mismos la habréis sufrido seguramente en vuestras carnes cuando explicáis que estáis estudiando ingeniería forestal o cuando ya habéis terminado incluso lo queréis explicar, incluso a vuestra propia familia, a vuestros amigos, qué es lo que hace, pues rápidamente nos relacionan con el que vigila encima de una torreta o el que es el encargado de capturar a los cazadores furtivos. Siempre tenemos como eso en mente y ni mucho menos. Y muchas veces nos cuesta a nosotros mismos cómo explicarlo. Bueno, pues eso se traduce en que nos tenemos que reivindicar de forma constante y estamos viviendo ahora unos momentos en los que hay que reivindicarse como profesión, como personas que conocen el medio natural, de las actuaciones que ahí se realizan y hay que seguir trabajando en promoción, divulgación y difusión, como hay presencia en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Que nosotros como colegio ya venimos mucho tiempo trabajando en ello, pero eso es una cosa que también tiene que salir de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer promoción de nuestra profesión, promoción de nuestras actividades y eso sin duda se va a ver reflejado en la ampliabilidad de nuestros profesionales, que ya se va viendo y ahora veremos unas cuantas cifras pues que realmente podemos ver los nichos profesionales que venimos ocupando. Y aquí os voy a poner una serie de actividades que no vienen a ser las más habituales. Hace ya tiempo que venimos oyendo hablar de reto demográfico, de transición ecológica, del mercado del carbono, con el cambio climático, bioeconomía, soluciones basadas en la naturaleza, arbolado urbano, restauraciones ambientales, uso público, responsabilidad social corporativa. Sin lugar a dudas somos de los mejores profesionales preparados para ocupar este tipo de trabajos. Ya hay muchos compañeros que están ocupando estos nichos, pero hay mucho campo y mucho trabajo por desarrollar y cada vez más se nos está conociendo como profesionales capacitados para trabajar en todas estas materias. Como os hemos dicho, somos ingenieros, somos versátiles. Esto es un lema que nuestro anterior decano de Castilla-La Mancha, Ignacio, la usaba mucho en sus presentaciones en la Escuela de Albacete y a mí me gustó muchísimo y creo que porque nos refleja de una forma fiel la capacidad de adaptación que tenemos los forestales para trabajar en determinados ámbitos profesionales y de lo bien que están considerados dentro de las empresas. Y bueno, si hablamos de la empleabilidad, que es la capacidad de una persona para acceder a un puesto de trabajo, de la capacidad de poder mantenerse en él durante un tiempo y de reubicarse en caso de pérdida, pues tenemos que hablar de experiencia, de conocimientos, de competencias y de actitud. ¿Y cómo podemos mejorar nuestra empleabilidad? Pues tenemos que trabajar sobre cada uno de estos puntos. Y bueno, os voy a poner un vídeo muy corto que seguro que muchos conocéis, de motivación y que seguro que os vais a ver reflejados en él. Perdonad, que se nos va. ¡Ay! ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima. ¿Qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón. Es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefes fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes... Pues eso. Y si no piensas en los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Y yo no digo que las CLH no sean importantes. Las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. No tengo ni idea, no tengo ganas. Claro que el conocimiento es importante. Pero no lo elegimos por sus conocimientos. Lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí cómo elegimos los amigos. Por C, por H o por A. Nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H. Nos definen por la manera de ser. Por mi mami fantástica. Mi mami fantástico porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene. Que es la manera de ser. Bueno, pues como veis, la ampliabilidad, la capacidad de obtener un puesto de trabajo por cada uno de nosotros, pues son varios los factores que nos afectan. Y indudablemente los conocimientos, las competencias que nos da nuestra titulación son importantes. Pero no cabe duda que esa actitud, esa actitud ante la vida, ante el mercado laboral, pues es clave. Y cómo podemos mejorar nuestra ampliabilidad, pues desde el colegio ofrecemos esa mejora dando facilidades de acceso a la información y sobre todo también a la formación. La web es un claro ejemplo de la información que tiene, de las ofertas de empleo que publicamos. Este es uno de los últimos boletines de empleo que hemos realizado. Constantemente estamos sacando ofertas de empleo que ayudan a nuestros colegiados a mejorar esa empleabilidad, a tener acceso a esa información, que es clave para ver dónde trabajar. Y aquí tenéis unas cifras. En 2020 el número de ofertas de empleo ha sido de 430, que no se refiere al número de puestos, sino al número de ofertas. El número de puestos de trabajo ha sido notablemente superior. Tened en cuenta que hay ofertas de empleo que, por ejemplo, son las ciento y pico plazas que salen de técnico de base todos los años, o otras que son muy numerosas. El número de ofertas ha sido superior al de, a pesar de las circunstancias que hemos tenido en 2020, muy especiales con todo lo relacionado con la pandemia, aún así, pese a ello, hemos publicado más ofertas de empleo que en 2019. El reparto que hemos tenido, ahí lo veis, 288 ofertas nacionales, 5 internacionales, 93 empleo público, 47 de ofertas como becario de prácticas. También hemos recibido y hemos publicado 60 peticiones del turno de actuación, que es cuando juzgados o particulares solicitan al colegio un determinado trabajo puntual con unas características muy claras en un lugar muy concreto. El número de ofertas publicadas por el colegio a petición de particulares o empresas ha sido de 50. Y ahí tenéis un dato, a estas ofertas ha optado una media de 13 candidatos por oferta. Y las provincias que más candidatos han proporcionado, en lo que hemos visto, han sido Madrid, Huelva, Asturias, León y Cáceres. Curiosamente, en las cinco provincias hay escuelas, ¿sí? Perdona que te corte, pero no se lee, está distorsionada la presentación. No sé si que es mejor que dejes de compartir y vuelvas a compartir, ya que lo que pones no se lee nada. De acuerdo, de acuerdo, vamos a intentarlo. Bueno, ahora se ve un poquito mejor. Aquí tenéis unas cifras del portazaje de desempleados en el colegio en los últimos cuatro años y veis cómo ha bajado esta cifra desde casi un 11% al 5,6% que tenemos en la actualidad. Insisto, eso es una cifra de colegiados exclusivamente. Evidentemente no tenemos cifras de las personas que no se encuentran colegiadas. También sacamos un boletín de licitaciones en el que hay multitud de anuncios de trabajos de licitación a los que se puede concursar. Se van publicando en nuestra página web y de vez en cuando sacamos un boletín, pero la web se actualiza constantemente. Y suministramos también mucha información a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, tenemos nuestro canal YouTube en el que, por ejemplo, se cuelgan estos cafés forestales que venimos haciendo. No todos, pero sí la gran mayoría. Este quedará ahí colgado también. Y estamos recién llegados a Instagram, que entramos el día 8 de marzo, con motivo del vídeo que hicimos de Somos Ingenieras, Somos Forestales. Y nos estamos iniciando ahí, pero también estamos ahí presentes. Ya estoy acabando, os voy a poner otro vídeo en el que creo que es muy clarificador de lo que puede aportar el colegio en vuestra vida profesional. Hoy es un día importante. Después de cuatro años de estudio, José Mari va a recoger su título. Ya es ingeniero forestal y quiere ponerse a trabajar cuanto antes. Hola, José Mari. ¿Qué tal? Hola, Mari José. He hecho un lío. Vengo de hacer unas copias de mi currículum para entregar en mano, pero no sé por dónde empezar. ¿Y tú? Yo empecé ayer. Me colegié y ahora veo todo de otra forma. ¿Y eso? Sí, mira. Todo está en su web. Yo me precolegié el año pasado y puedo acceder a la zona restringida. Ahora ya aparezco en el listado de ingenieros habilitados, dispongo de una bolsa de empleo e incluso tengo un correo electrónico con 7 gigas de capacidad y extensión del colegio. En cualquier comunicación profesional queda patente que estoy amparada por una institución oficial. Además, cuentan con unas redes sociales muy bien posicionadas. Con el colegio nunca te quedas atrás. Cursos, ferias, congresos, viajes técnicos, conferencias, seminarios, jornadas... Hay muchas actividades formativas gratuitas en exclusiva para colegiados y precolegiados y otras con precios bonificados. Te envían publicaciones periódicas como la revista Foresta. Y no hablemos del Club Forestal, con más de 350 acuerdos de todo tipo muy ventajosos. Este portátil lo he conseguido en unas condiciones que no puedes imaginarte. Y algo importantísimo. El estar colegiado conlleva un seguro de responsabilidad de hasta 60.000 euros. Es una tranquilidad. Oye, ¿y cuánto cuesta? ¿Cómo me colegio? Como aún estamos desempleados, solo abonamos el 50% de la cuota. Pero es mejor que vayas a su web. Allí lo tienes todo. O ponte directamente en contacto con ellos. Verás que bien te atienden. Yo ahora siento que no estoy sola. Siento que pertenezco al colectivo de los ingenieros forestales. Bueno, pues muy bien. Vamos a compartir las tres últimas diapositivas. Tenéis un café forestal que celebramos el 14 de enero de este año en el canal YouTube. Para aquel que quiera saber más del colegio, de las ventajas que nos ofrece y para qué sirve, os invito a que lo veáis. Ya te digo que es muy reciente y lo tenéis ahí colgado. También que sepáis, el que quiera todavía profundizar más, en colaboración con la Escuela de Huelva, estamos impartiendo una actividad universitaria complementaria que se llama Aspectos Profesionales de la Ingeniería Forestal, que tiene tres créditos europeos, tres ECTSs. Y a aquellas personas que estén interesadas, pues simplemente tenéis que enviar un correo electrónico a andalucía, arroba forestales.net. Y nuestro compañero Pedro, que está allí en la delegación de Huelva, os podrá informar del tema. Empezó ayer, pero bueno, aún me han transmitido que aún es posible adherirse. Y bueno, y una de las cosas que ofrecíamos cuando anunciábamos esta jornada es que a las personas que asisten a este CAFA Forestal y que estén matriculadas en tercero o cuarto curso de las titulaciones que hemos mencionado anterioridad, de los grados en Ingeniería Regulado, pues podrán precolegiarse de forma gratuita. La precolegiación tiene una duración de un año desde el momento del alta y simplemente os tenéis que dirigir a ese correo electrónico que tenéis ahí, colegiados, arroba forestales.net. ¿Vale? Y por mi parte, nada más, que nos tenéis en el colegio para lo que queráis, para cualquier tipo de consulta y que estamos para ayudaros. Y ahora, pues bueno, dejo paso si hay alguna pregunta para atenderla y si no, pues en la mesa final, pues podremos hablar del tema. Sí, Raúl, tenemos una preguntita. Roberto García Obregón se ha animado a preguntar. Si tenemos atribuciones completas, ¿por qué en Castilla y León no podemos firmar ordenaciones de montes? Según la IGOMA, la IGOMA, ha de ser un ingeniero de montes. Realmente en Castilla y León ha habido un conflicto. No es así, en Castilla y León podemos firmar proyectos de ordenación de montes, pero es cierto que el colegio lo ha tenido que pelear y hemos tenido que llegar al Tribunal Supremo, que ahora el tiempo pasa muy rápido, pero ahora tres o cuatro años que emitió sentencia a favor de nuestro colegio, en el cual se reafirmaba precisamente lo que he comentado antes, en la ley de atribuciones y en la ley de montes, que nos dice que somos plenamente competentes para hacer ese tipo de trabajos y nos consta que desde ese momento en Castilla y León se pueden hacer proyectos de ordenación de montes con el título de grado. Eso era una injusticia que se estaba cometiendo y que el colegio peleó por ello y gracias a eso, a día de hoy, hay compañeros que están haciendo proyectos de ordenación de montes en Castilla y León, lo que no pasaba en ninguna otra comunidad. Era un caso exclusivo en Castilla y León. En La Rioja también tuvimos un pliego que tuvimos que pelear en su día y también nos tocó llegar al Supremo, pero bueno, son temas ahí puntuales y que precisamente el colegio está para defender ese tipo de injusticias. Carlos Alberto Baez Aragón pregunta, respecto a las atribuciones profesionales en general, ¿tiene las mismas un ingeniero con grado que con el máster? Bueno, pues también es una pregunta interesante. Como os he dicho, el ingeniero forestal, el graduado, tiene atribuciones plenas dentro de su ámbito de actuación. Es cierto que los grados, como habéis visto en la lista de escuelas, hay en alguna que habéis visto que tenía como la coletilla de industrias forestales. Pues bien, existen dos tecnologías específicas dentro de los grados, en la cual las escuelas se han orientado a una o a otra. Nosotros tenemos atribuciones profesionales plenas dentro de esa orientación. El máster ingeniero de montes tendría competencias plenas en las dos especialidades, pero si bien es cierto es que más del 95% de los profesionales trabajan en el mundo de la gestión forestal y muy poco en el mundo de la industria forestal o menos. Con lo cual, pues la diferencia en cuanto a atribuciones profesionales a la hora de firma de proyectos y demás, pues es casi inexistente. Sí que es cierto que hay diferencia en lo que se refiere a función pública en los puestos que están denominados exclusivamente como ingeniero de montes. El titulado de grado sí puede acceder a puestos a uno, salvo que el puesto se denomine ingeniero de montes, que en ese caso hay que tener el máster. Siguiente cuestión que plantea Miguel García Fernández Miranda, creo que no me sale completo el apellido. Algunas ofertas de las que aparecen en el boletín ofertan condiciones de contratos regulares. ¿Qué te parece incluir una calificación de la calidad de la oferta? ¿Qué te parece facilitar al colegiado información sobre las empresas que publican las ofertas? De este modo, das confidencialidad al colegiado frente a la empresa, que puede resultar muy interesante en la búsqueda para mejorar el empleo. Bien, esto es ya cuestión de gustos. A mí, personalmente, calificar las ofertas de empleo por el dinero que puedan ofrecer no me parece justo, siempre y cuando eso esté dentro de la legalidad. Ya sabéis que el colegio ha sido también muy reivindicativo en lo relacionado con el convenio del sector forestal, en el cual intentamos o peleamos por que mejoraran esas condiciones. Hay otros convenios que están mucho mejor valorados, como puede ser el de jardinería, pero al entrar ya a calificar una oferta de empleo como oferta A, oferta B, oferta C, bajo el criterio de alguien que pueda definir a esa empresa o a esa oferta de empleo en particular, pues quizá es demasiado osado. Y la otra parte que comentabas de dar el nombre de la empresa, sabéis que el colegio no da el nombre de la empresa cuando publica la oferta de empleo y sencillamente es por una cuestión, es precisamente para proteger al colegiado, porque cuando no lo hacíamos así, veíamos que el propio colegiado pasaba esa oferta de empleo fuera del ámbito del colegio y accedían personas que no estaban dentro del colegio. Con lo cual, de esta manera, no es que lo aseguremos al 100%, pero sí, por lo menos las ofertas específicas que llegan al colegio, pues exclusivamente van a llegar al colegiado, no van a llegar a otras personas. Nos ha llegado otra pregunta. En este caso, Felicidad Ortega Hoyas nos pregunta, ¿cuál es el grado de empleabilidad de los graduados y graduadas en ingeniería forestal en el sector de la jardinería y gestión del arbolado urbano? No sé si podrás dar alguna cifra. Complicado. Como colegio no tenemos esos datos. Lo que sí vemos es la percepción que, como entidad en la que hay muchos colegiados, pues vemos el interés que hay en las personas que trabajan en el mundo de la jardinería y del arbolado urbano, que es mucho, sobre todo en grandes ciudades. En las grandes ciudades estamos viendo multitud de compañeros que trabajan en este sector y tienen mucha importancia. ¿Cuánto o qué porcentaje de gente puede acabar ahí? Yo no me atrevería a dar una cifra, pero sí tiene una importancia importantísima y lo demuestran también las acciones formativas que realizamos en este ámbito en el que tienen muchísima aceptación y, bueno, día tras día vemos que va aumentando. Queda una última pregunta y yo creo que con esta ya seguimos porque si no, se nos va a alargar un poco el café. Así que te planteo esta última pregunta que me parece curiosa e interesante que plantea Eduard Roca Barreto, que dice ¿Qué diferencia hay entre el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales y el Colegio de Técnicos Agrarios y Forestales de Cataluña? ¿El Colegio Oficial tiene ofertas en Cataluña? Bien, es una buena pregunta. En España existen tres colegios. Existe el Colegio Gallego, existe el Colegio Catalán, que como bien ha mencionado el compañero, está fusionado con Ingenieros Técnicos Agrícolas, es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña y está el Colegio Nacional o Supraautonómico o como lo queramos llamar, que es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, que es el que hoy representamos aquí. Nosotros publicamos ofertas, como habéis visto, en toda España y no solo de España, sino de todo el mundo, todo lo que nos llega. O sea, no por el hecho de que nos lleguen ofertas de Cataluña, publicamos muchas ofertas de empleo en Cataluña, porque con nuestro título universitario podemos ejercer en cualquier parte del país y por eso se difunden de igual forma. De hecho, hay muchas ofertas de empleo que se publican tanto de Galicia como de Cataluña y, como he dicho, del resto del mundo. Pues nada, Raúl, esta era ya la última pregunta que teníamos, así que, si te parece, empezamos ya con las experiencias personales de los ponentes. En este caso, damos entrada a María Paul Tortella, que es la persona que va a empezar a contarnos su experiencia. Y recordaros que podéis hacer preguntas en donde las estáis haciendo súper bien, en el apartado de preguntas y respuestas. Si va dirigida a un ponente, por favor, poned al principio el nombre del ponente para que podamos dirigirla directamente. Y si es una pregunta general, pues nos ponéis que responda quien quiera. ¿De acuerdo? Pues os dejo con María a ver qué nos cuenta. Hola, buenas tardes. Yo os he preparado un poco de presentación para no pasarme de tiempo, básicamente. Os voy a contar un poquito, pues, mi experiencia profesional. Yo creo que me han pedido que participe por mi fertilidad, como ha dicho Raúl, ¿no? Porque he tenido la oportunidad o me he buscado la oportunidad, pues, de estar en muchos sitios. Pues, he estado, es decir, la ingeniería técnica forestal, lo que fue estudiar fue el inicio, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, he pasado por la empresa pública, por el sector privado y ahora estoy en lo que sería el funcionariado, ¿no? Dentro de la empresa pública, trabajé en el Instituto Valdear de la Naturaleza, en el Ibanat, siempre en el Departamento de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Dentro del sector privado, pues, como autónomo, creé mi propia pequeña empresa sobre ingeniería forestal. ¿Vale? En un momento donde no existía ninguna empresa igual en las islas. Y como funcionariado, pues, ahora, desde hace poquito, pues, estoy en Bomberos de Mallorca como técnico del área operativa. Este sería un poquito el... Aunque he trabajado más cosas, ese sería el resumen global de mi vida laboral hasta ahora. Así todo, yo desde el principio, o mi vida laboral, o desde que empecé a estudiar, lo he basado en tres fundamentos básicos, ¿no? Que es el primero, la formación constante, ¿no? En el 2002 empecé en la Universidad de Lleida, la carrera de Ingeniero Técnico Forestal. A la vez estuve también estudiando, pues, el Técnico Superior de PRL. A la vez también estuve haciendo máster de la Universidad de Lleida de Gestión de Fuegos Forestales. Luego saqué Ingeniería de Montes. Más tarde me saqué el máster fuego, ¿no? Ya como título oficial europeo de máster. Y siempre he intentado combinar con otro tipo de formación, ¿no? Para rellenar. Yo considero que la formación tiene que ser constante. La ingeniería es el punto de inicio y a partir de ahí no hay que parar de crecer como profesional, ¿no? En base a la formación, el reciclaje, el aprendizaje. El segundo factor en el que he basado mi experiencia es en el ir probando, cambiando y aprendiendo. Es decir, no hay que tener miedo al cambio. No hay que aferrarse a una plaza por miedo al no. No voy a encontrar nada más que me motive o que me guste. O quiero un trabajo fijo. Sobre todo, ya que el perfil de los oyentes de esta charla hay mucho estudiante, yo os animo sobre todo en los primeros diez años a que experimentéis, probéis, rodéis. No tengáis miedo a pasar por diferentes sitios. Siempre que podáis, aunque sean contratos cortitos, cogerlos, ¿vale? Porque nunca sabes dónde ese contrato cortito te puede llegar a llevar, ¿vale? Hay que disfrutar del trabajo, ¿vale? Y si no te gusta, pues tienes que buscar otra rama dentro de la ingeniería que te guste. Es la suerte que tenemos los ingenieros técnicos forestales es que tenemos mil especialidades a las que ir, ¿no? Y eso es una suerte, ¿no? Porque hasta que encuentras lo que más te motiva, pues tienes que ir cambiando o cambiar toda la vida. O si te gusta mucho el trabajo que tienes, pues no cambies, ¿no? Y en mi caso, en el 2004, empecé ya con pequeños contratos mientras estudiaba. Eran contratos de corta duración, desde operador de incendios forestales a empresas de prevención de riesgos laborales, ser becaria. Pero bueno, ya desde muy temprano tuve claro que yo cuando saliera de técnico ya quería tener una base laboral, ¿no? De la que tirar yo. A mí me gusta empezar de abajo. Y si quieres empezar de abajo y que no se te alargue mucho, tienes que empezar lo antes posible. Aunque sea en los veranos, haciendo alguna campaña de incendios, como era mi caso, algún trabajito por las tardes, algo que el día que acabe la carrera tu currículo no esté en blanco, ¿vale? Porque entonces impresiona un poco más, ¿no? El hecho de tirarse al mercado laboral. Luego ya, una vez tuve la ingeniería técnica, ya fui, ya empecé con trabajos más serios, ¿no? Como todo el tiempo, por ejemplo, en Amarillo sería el tiempo que estuve trabajando en Ibanat, que he tenido multitud de contratos desde un año a meses, pasando por diferentes categorías y aprendiendo mucho de cada sitio. Además, en diferentes islas. Y fue, la verdad es que ha sido el hecho de pasar por tantos sitios dentro de una misma empresa pública, fue, la verdad es que es muy gratificante porque a la hora de gestionar a tus brigadas no es lo mismo que llegues sin tener experiencia previa a que hayas sido uno de ellos, ¿no? Eso a ellos lo aprecian mucho y yo creo que es un factor a tener en cuenta. Estuve varios años de técnico de incendios en Ibiza, luego estuve una temporada con una empresa, es decir, de todo lo que me quemó durante los años que estuve de técnico de incendios en Ibiza. Luego trabajé con la empresa que retiraba la madera para hacer biomasa y luego ya tuve una segunda época de técnico de incendios en Mallorca. Y a partir de aquí se me empezaron a salir oportunidades de empezar a hacer proyectitos por mi cuenta. Al principio eran cosas puntuales de gente que te encontraba porque de tantos años de trabajar en el sector pues ya tienes contactos, pero sí que ya se empezaba a entrever que sería un sector que iría en aumento, ¿no? Ya se creó una ley agraria que establecía que ya eran obligatorios los planes de ordenación y de gestión forestal para todas las fincas privadas que cumplieran pues una serie de requisitos. También era obligatorio que todas las urbanizaciones en riesgo de incendio forestal tuvieran su plan de autoprotección y aún estaba todo por hacer. Entonces yo a poco a poco fui dejando ya de cada vez más el trabajo de técnico de incendios que ya tampoco yo ya tenía mucho más recorrido, ¿no? Para empezar a trabajar más como autónomo y la verdad es que tuve mucho éxito. Me empezaron a entrar cada vez más y más proyectos, también empezaron a salir subvenciones. La verdad es que empecé sola y ahora a día de hoy pues ya somos una serie de colegiados los que trabajamos como ingenieros técnicos forestales en el sector privado de la isla. La verdad es que es bonito haber conseguido un poco abrir el camino a todos los que vienen después, ¿no? Y hace unos meses pues se me presentó la oportunidad de ser técnico de bomberos de Mallorca. Como era natural no pude decir que no porque considero que es una gran oportunidad dado mi perfil, ¿no? Y entonces decidí pues dejar por un tiempo la empresa forestal y dedicarme a aprender todo lo que pudiera en bomberos, en el área operativa y en todo lo que pudiera y me mandaran a hacer, ¿vale? Y a poco a poco pues voy pasando todos esos clientes y esos proyectos que tenía que empezar, ¿vale? Los he ido pasando pues a compañeros que ahora están empezando y creo que ha sido una oportunidad también para ellos. Es muy curioso lo que ha ido pasando todos estos años en que era autónomo porque la verdad es que cuando el propietario forestal te encuentra ya no te suelta, ¿vale? Porque le resuelves tantos problemas que de otra manera no sabe cómo arreglar o cómo salir de ellos, sobre todo en las zonas que hay mucha normativa medioambiental. La gente va muy perdida, desconoce mucho la realidad del sector y tenerte como persona de contacto a quien le puedes preguntar cualquier cosa que les puedes asesorar, que les puedes hacer un informe, que les puedes hacer un plan, que les modificas una anualidad. Eso lo agradecen tanto que luego es muy difícil sortarlos, ¿no? Que ahora estoy en esa época de intentar recolocar esos clientes a los que les está costando un poco dejarme partir. Y el tercer punto que considero básico es tener un reto. Siempre tienes que tener un reto en tu vida profesional, ¿vale? Ya mi primer reto mientras estudiaba pues era acabar la carrera y acabarla pues aprendiendo lo máximo. En mi tiempo de incendios forestales pues mi reto personal era ser analista de incendios y especializarme en incendios de interfaz, ¿no? Donde estuve pues investigando mucho. Mi tercer reto pues ya fue con una empresa forestal que fuera referente en las islas. Y mi cuarto reto que estoy empezando ahora, ¿vale? Pues es un nuevo reto que ya es en el mundo de bomberos que me parece un mundo apasionante porque ya no solamente voy a incendios forestales sino que se me ha ampliado de manera exagerada la cantidad de incidentes a estudiar y a investigar, ¿no? Entonces, al final, la formación constante y la experiencia profesional te hacen poder elegir lo que quieres hacer y qué retos quieres realmente tomar, ¿no? Y eso tanto para la administración pública como para el sector privado, ¿no? Al final, esas dos cosas, tanto la formación como la experiencia profesional, pues te dan puntos para poder entrar en cualquier bolsa de trabajo de la administración pública o para entrar en unas oposiciones, puntos de formación, puntos en diferentes bolsas de trabajo, oposiciones y perfiles en diferentes puestos de trabajo de la administración. Y luego, dentro del sector privado, pues que tú tengas todo ese bagaje y tengas esos conocimientos, pues da mucha confianza a tus clientes, puedes ser muy resiliente y te puedes adaptar a diferentes mercados y puedes evolucionar como profesional. Como veo que ya voy un poquito pasada de tiempo, nada, os había preparado un poquito los diferentes trabajos que hice en cada puesto para que tengáis una idea de varias salidas que hay. Dentro de Ivana, pues estuve trabajando en prevención, extinción de incendios forestales, que eso iba desde trabajos de prevención, llevando brigadas, y es decir, siendo jefe de obra y planificando, pues, todos los trabajos que se harían preventivos de fajas, puntos de agua y demás. Luego, lo que es la extinción de incendios pura y dura, tanto de técnico de incendios como de coordinación aérea, puestos de mando avanzado, técnico de central de incendios, analista, que ese era uno de mis retos, dar formación a las brigadas, preparar prácticas y demás. Y luego ya, pues, un tema en el que también metí mucho, que fue el tema de comunicaciones o de centrales de comunicación de emergencias, siendo responsable de sala y demás. Ya luego, como autónomo, en la empresa de ingeniería forestal, pues, hice lo que a mí más me motivaba, que eran planes de ordenación de montes y planes técnicos de gestión forestal, asesoría de gestión forestal y llevaba algunas obras de algunas fincas más grandes o más complejas, planes de autoprotección de urbanizaciones con riesgos naturales y planes municipales de prevención de incendios forestales. Luego ya, pues, periciales, todo tipo de informes, todo tipo de estudios y asesorías, pues, todas las que os podáis imaginar, ¿vale? Pues, fui la primera empresa en dedicación exclusiva, ya no era un técnico de la administración que hacía proyectos por la tarde, que se dedicaba a esto en Mallorca. Y ya dentro de bomberos, pues, como técnico, pues, tengo guardias de jefe de operaciones y de jefe de coordinación, responsable de sala de comunicaciones de bomberos, aplicar la prevención de riesgos laborales a los protocolos, investigación de causas y gestión de personal, ¿no? Ese es mi reto actual. Así que, en conclusión y como consejo, no pares de aprender y de formarte, ten siempre un reto en tu vida profesional y no tengas miedo al cambio. Emprende si te apetece y no te ponga límites. Bueno, gracias. Si tenéis preguntas, pues, creo que han dicho que, que al final yo estoy de guardia, pero intentaré, intentaré aguantar lo máximo que pueda, ¿vale? Pues, mira, como hay una pregunta, María, como hay una pregunta que va directa para ti, te la lanzo por si acaso luego no la puedes, no la puedes responder. Voy directa. Me dicen, con la titulación de técnico superior en gestión forestal, ¿es posible acceder a trabajos como brigada forestal, teniendo en cuenta que no se tiene experiencia? Entre paréntesis, recién titulado. La pregunta la plantea Vicente Mercader. Titulación de técnico superior en gestión forestal. ¿Cómo brigada? En principio, como brigada, puedes, puedes acceder con, vamos, si no recuerdo mal, era con el, lo que sería el graduado escolar o con el bachiller mismo. A partir de ahí ya, ya puedes optar. Y luego, a ver, siempre se presenta gente que tiene puntos, pero sí que es cierto que hay momentos en que se acaba cogiendo a gente que no ha trabajado nunca en el sector. Es decir, yo me encontré, por ejemplo, en Ibiza, que no había manera de encontrar a nadie mínimamente con un perfil medio bueno para trabajar de brigada forestal durante la época de verano, ¿vale? Era realmente complicado encontrar un mínimo de motivación o de gente con ganas. Así que todo aquel que cumplía unos mínimos de, al menos, diferenciar ya un pido de una vecina, los contratábamos, ¿sabes? Así que yo animo a ir apuntándose. Quizá no será en la primera bolsa, pero a lo mejor sí que será en la tercera o en la cuarta. Hay un momento en que cuando entras en la rueda ya es cuestión de ir sumando. Otra cosa que se me ha olvidado deciros es que os apuntéis a todo lo que podáis. Todas las brigadas, todas las entrevistas, todas las listas, todas las bolsas de trabajo, a todo lo que veáis. Aunque en ese momento no os apetezca o no lo encontréis muy interesante, nunca sabes cuándo te pueden llamar. A lo mejor es dentro de dos años y sí que te cuadra o sí que te gusta o han cambiado al jefe y el jefe que hay ahora es un encanto y sí que te vas con él. Es decir, no tachéis oportunidades antes de que se os presenten de verdad. No os cerréis caminos. Perfecto, María. Pues nada, muchas gracias por tu intervención. A ver si puedes aguantar hasta el final y si no, pues bueno, si se plantea alguna cosilla más que no puedas responder porque te hayas tenido que ir, pues te las plantearemos, te las haremos llegar y para que les puedas responder. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahora toca el turno de Francisco Martínez-San. Él pertenece al grupo Silvestris y quiere comenzar planteándoos una pregunta. Esta es la pregunta que plantea Fran. Pues bueno, buenas tardes. Y mientras respondéis la pregunta que es muy sencilla por plantear cómo veis la situación, pues bueno, dar las gracias al colegio, a Raúl, a José González, a María Eugenia y un placer compartir esta charla con estos panelistas, ¿vale? No sé si podemos ver los resultados. Pues fantástico, fantástico ver que casi todos sois muy optimistas. La verdad es que esto daría para un debate porque lo que me encantaría es saber por qué sois tan optimistas. Yo también lo soy y os explicaré por qué, por si os sirve para algo, por si coincidís. Pensé que iba a salir más bien la última, la de no tengo ni idea, porque viendo lo que ha pasado el año pasado ya sabemos que la incertidumbre en todo es muy grande o la negativa por lo que vemos en las noticias, ¿no? La que se nos avecina en aspectos económicos por lo que nos dicen, ¿no? Voy a compartir pantalla con una pequeña presentación muy sencilla que simplemente servirá de apoyo a lo que voy contando, ¿de acuerdo? ¿Veis mi escritorio ya? No, no se ve. A ver, perdona. ¿Ahora? Ahora sí, ya acaba de cargar. Está cargando la presentación y ahora ya está la presentación. Pues bueno, yo soy muy optimista porque creo que en este momento hay más expectativas y mejores que nunca en nuestro sector. Y os pongo ejemplos muy concretos. Hay una guerra desatada contra el plástico. Y ya sabemos todos qué está sustituyendo al plástico, que es el papel y el cartón. El plástico está estigmatizado, es un producto maravilloso, pesa poco, barato, se le da forma y se la reutiliza. La culpa no la tiene el plástico. La tenemos nosotros porque nos hemos vuelto locos y ponemos tres blister para un producto cuando en realidad comprarlo de dentro. Y además le hemos declarado la guerra porque flota. Si se fuera al fondo del mar como los residuos nucleares que hemos tirado y que tienen una duración surrealista de un millón de años, pues bueno, ahí están, no lo vemos, a nadie le preocupa. Pero lo cierto es que hay una guerra y el papel que todo el mundo le ha matado muchas veces, los medios digitales y demás, pues cada vez tiene más demanda. En Portugal Navigator ya no sabe dónde poner un eucalipto con las nuevas restricciones que ha habido. En Galicia cada vez se ponen más, aún así seguimos importando eucalipto. Antiguas choperas abandonadas se están volviendo a poner en explotación. En China, estuvo hablando hace meses, no en China, sino con la responsabilidad de una empresa china que gestionaban un millón de hectáreas, de las cuales medio millón de hectáreas las tienen en explotación y el otro medio millón de hectáreas, para que les permitan explotar las otras, tienen que tenerlas conservadas y con pagos por servicios ambientales. O sea, el negocio es tan rentable que todavía da para que tengas que gestionar una superficie colosal y tenerla conservada. Con lo cual, bueno, pues ahí hay un margen de oportunidades laborales tremendas, reales ya. Esto llega incluso al tema del sector textil. Siempre los tejidos los había abordado el sector agropecuario con la lana, el algodón, luego el sector industrial con las fibras industriales que ofrecían unas ventajas que las naturales en muchos casos no ofrecían, como que no absorbían la humedad, que eran económicas, que se podían reutilizar. Pues si conocéis el tejido Tencel, tiene todas las ventajas de las fibras sintéticas, pero sale de los árboles y ya se están invirtiendo, bueno, pues empresas como Inditex en este tejido que hacen falta plantaciones forestales o explotaciones de bosques para obtenerlo. Hay un reto fabuloso en todo lo relacionado con la transición ecológica, también con el reto demográfico y con la desorganización de la sociedad. Y es que los bosques van a jugar y están empezando a jugar un rol fundamental como sumideros de carbono en esa externalidad que nos hablaban cuando estudiábamos que tienen numerosas escenarias en los bosques, pero ya hay una que es la absorción del CO2 que se empieza a valorar económicamente. Algún día a lo mejor se valora económicamente la biodiversidad, la protección contra la erosión, el paisaje, decirle a un promotor inmobiliario si el paisaje vale dinero o no, que el mismo apartamento si da a la playa vale más caro que si da al interior o la habitación de un hotel y cuesta lo mismo construirlas. Pues los bosques van a jugar un papel fundamental como sumideros de carbono y van a buscar un papel fundamental, da igual que estén en el trópico o que estén en España, porque es tan grande la necesidad de derechos de absorción de emisiones que van a hacer falta nuevas reforestaciones, va a hacer falta más gestión forestal que ahora mismo no se le reconoce en España con créditos de absorción, pero antes o después entrará y sabemos que la Oficina de España de la Cámara de Climáticos así lo hará para valorar no solo al que crea nuevos sumideros, sino hoy al que conserva los que ya existen y ya tienen carbono retenido y la solución al final va a tener que venir desde varios campos. Los millones de toneladas que se emiten son fabulosos, la gente no somos conscientes a veces y la industria está reduciendo mucho, es lo que se ha promovido, primero reduzcamos, luego compensemos, pero es tan grande el reto que va a hacer falta compensar con nuevos sumideros. Y por último, pues el tema energético, la biomasa es una energía renovable, tampoco es la solución la panacea, pero es que nada lo va a ser, ni el hidrógeno verde que necesita de electricidad, vamos, casi todas las... es como cuando nos dicen que la energía del Sol es infinita, bueno, la energía del Sol es infinita, pero la superficie de captación en paneles es finita, no podemos llenar el país entero de placas solares, ¿no? Entonces, ninguna solución es mágica y todas van a hacer falta. Y si no se ha apoyado la biomasa forestal, quizá con toda la importancia que tiene, pero no solo que está creciendo, sino que su papel va a ser todavía más importante de lo que está siendo seguro, seguro. Entonces, bueno, con esos... Bueno, y todo esto que os estoy diciendo, además, es a nivel planetario y esto también os lo quiero decir porque, bueno, hemos comprobado que muchos de vosotros sois estudiantes, también hay un porcentaje de gente que estáis asistiendo que sois desempleados. Esta demanda de ingenieros forestales es en todo el planeta, el mundo está buscando ingenieros forestales. Tienes un amigo casado con una persona de Costa de Marfil que es ingeniero forestal y te enteras de una plaza de una empresa europea que busca un ingeniero forestal en Costa de Marfil y se lo dices, no, no, si es que hay aquí otras tres plazas abiertas, una de la FAO y no se cubren. O sea, eso es un indicador de demanda que hay de ingenieros forestales en todo el planeta, no ya tanto en España, sino si decimos que el rol de los bosques en toda esta transición energética es fundamental, no es en España. España es una parte dentro de Europa que es una parte pequeña dentro del mundo. Entonces, que sepáis que esta oportunidad está en todo el planeta, con lo cual el mundo que se abre por delante es muy grande. Entonces, ahora sí que os cuento muy rápidamente mi experiencia, no quiero entretenerme mucho en ella, pero para que la conozcáis, la podemos dividir básicamente en tres partes. Una, cuando estaba terminando la carrera, entré en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, entonces, el INEA, y ganaba 115.000 pesetas, que eso es el equivalente a 590 euros, no, perdona, 690 euros, pero ahí estaba metido todo, pagas extras, vacaciones, porque era por un sistema de jornales, digamos, con lo cual el salario real era muy inferior. Por eso, bueno, pues yo lo que me quedó entonces es la ilusión con que yo empecé ese trabajo. Después de mil trabajos de estudiante, era mi primer trabajo de lunes a viernes, y que tenía que ver con el sector. Por supuesto, entré en un escalafón bajísimo, a través de una subcontratación, activar suelos, a pesar muestras de desfronde, y poco más, pero bueno, al final acabé dominando todo el instrumental de un laboratorio, y una experiencia, pues, muy interesante, con cosas que muchas hoy no recordaría, no sabría manejar un plasma hoy día, 21 años después, pero sí que ha acabado utilizando muchas enseñanzas que aprendí entonces, 20 años después, en otros proyectos, y que nunca uno se lo imaginaría, ¿no? Después, entré en Montaraz-KTK, que se conocía la empresa más bien por la parte de semillas Montaraz, semillas forestales, y ahí estuve 11 años, bueno, desarrollando todo tipo de proyectos muy interesantes, desde divulgativos, cuando empecé involucrado directamente en Montaraz, fue por una publicación relacionada con jardinería, que era una enciclopedia fasciculable, de 90 entregas, ahí descubrí el gran mundo laboral que se abría en el tema de la jardinería y paisajismo, y que yo no conocía muy bien, porque no sabía lo que era una abelia o estas plantas que son tan habituales en jardinería, y descubrí la de colegas que hay trabajando en ese sector, un sector que, cuando viene una crisis, bueno, pues, vienen recortes y vienen momentos duros, pero los jardines se siguen saliendo a mantener, y a cortar el césped y a podar, quizá con más apuros, pero no se harán nuevas obras, pero lo que hay se mantiene. Y también nos especializamos bastante en tema de restauración forestal, que fue lo que a mí siempre más me atrajo, también, bueno, pues con métodos un poco siempre originales, ¿no? Y en 2013, con Enrique Enciso, que era uno de los socios de Montaraz, pues montamos silvestris, silvestris, básicamente, para hacer lo mismo, pero sí que le quisimos dar un marcado carácter social. Nuestro sector tiene un impacto social en el sentido de que nuestra actividad beneficia no solo al cliente y al proveedor, sino a toda la sociedad, ¿no? Bueno, pues siendo conscientes de ello, nos quisimos involucrar de manera que potenciáramos ese impacto también en las personas, a través de indicadores, con lo cual, pues bueno, tuvimos la suerte de ser premiados en diferentes... Bueno, premios como el de la obra social de la Caixa y conseguimos también que entraran en silvestris inversores de impacto. En 2015, una familia office catalana que nos dio cierta estabilidad porque, bueno, empezamos en 2013, en el peor momento de prima de riesgo, desempleo, y en 2019 entró a participarnos la Fundación Repsol, a través de Repsol Impacto Social, porque la Fundación quiso meterse en ese tema de la inversión de impacto. No tanto la filantropía de dar un dinero que tiene un impacto mientras dura, pero ya está. Pero si inviertes en una actividad que tiene un impacto social beneficioso, pero ese dinero no es donado, sino que es invertido, pues bueno, puede retornar para que se aumente el impacto, ¿no? Y eso, pues la verdad es que para nosotros fue un... ha sido un terremoto en el sentido de generarnos, bueno, mucho trabajo, muchas oportunidades, mucha experiencia con una visión externa al sector, incluso, bueno, ya me atrevería a decir que incluso a nivel personal, una experiencia muy positiva por las personas involucradas desde la Fundación con nosotros, ¿no? Y ya por último os doy cuatro consejos por si os... o cinco por si os fueran útiles en base a lo que es mi experiencia. Aunque algunas cosas coinciden... coincido plenamente con lo que ha dicho María... María Paul, ¿no? Tratar siempre de aprender. Y esto incluye a los que estáis terminando de estudiar. Porque yo también he sido estudiante. Y cuando uno está encarando la carrera, pues sabemos las dificultades, como que quieres sacar el título y tenemos un poco la sensación de que... Si en realidad donde yo aprendo es en la vida, cuando coge experiencia, ahora estos son nada más que obstáculos que me ponen. Pues sí, hay que superarlos. Pero de verdad que luego te encuentras con que esas cosas que no le di mucha importancia, las tenías que haber aprendido mejor. Y si queremos que nos valoren como ingenieros y en nuestro salario, en nuestros honorarios, a los clientes... Como decía María Paul, dice, cuando captas un cliente, si le das un buen servicio, ya no te suelta, ¿no? Por supuesto, pero si lo tienes que dar, no te puede llegar un cliente y decir que le hagas una ordenación o que le inventarías el monte. Y tú, pues no saber... Bueno, para que el error sea menos del 5%, pues no sé calcular cuántas parcelas tengo que hacer. Claro, eso es una cosa típica de ejercicio de la escuela, pero que no basta con que uno lo sepa hacer porque me han enseñado la fórmula y ya está. Tiene que entenderlo y tiene que hacerlo hacer. Y como eso, pues mil ejemplos, ¿no? Mil ejemplos que tú lo que querías era probar y te das cuenta que lo importante no era probar, que también, sino aprenderlo. Si nos dan unas muestras de suelo del laboratorio, el laboratorio nos dará unos datos, pero no va a decir si ahí hay un horizonte impermeable que hay que romper. La enfermedad la tendremos que calcular nosotros. Si procesamos datos meteorológicos para ver en qué fecha se puede plantar, pues es la caracterización típica de una estación forestal a nivel climatológico. Esas cosas, dependiendo de lo que se dedique uno, todos los días la tenemos que hacer. Entonces, no desveñéis todo lo que aprendáis. Casi todo lo que estáis estudiando os va a servir o es útil si al final ejercéis en esa parte de la profesión, ¿no? Y luego después de la carrera, pues efectivamente formaros. Aunque eso lo he dejado para el último capítulo, ¿de acuerdo? La actitud positiva. Y es que nos fijemos en lo positivo de cualquier trabajo que encontremos. También nos decía la compañera, apuntaos a todo, ofreceros para todo. Pues cuando lo tengamos, fijarnos en lo positivo, porque no podemos encargar las cosas desde un punto de vista negativo de lo malo del trabajo. Porque en nuestro trabajo, la misma dificultad puede ser valorada como una cosa muy ingrata o como algo fantástico. Yo llegué anoche del trabajo de Peruel a las 10 de la noche y todavía tuve que ir a descargar el todoterreno que venía cargado de un montón de cosas de una obra muy larga que habíamos tenido allí, ¿no? Pues muchas horas conduciendo después de un día largo de trabajo. Claro, si yo me fijo en lo negativo es, me no aparece a conducir para venir de este pueblo perdido de la mano de Dios y llegar a las tantas a casa. O me puedo quedar con que yo he conocido ese pueblo en un rincón perdido del Mastratub gracias a mi trabajo. Porque si no, yo nunca iba a haber ido allí. No es ni un sitio de turismo ni es un sitio de paso. Y como ese, conozco muchos sitios así. Entonces, claro que los trabajos... La persona con el trabajo más maravilloso del mundo le gusta que lleguen las vacaciones o le gusta el fin de semana. Pero, tiene un trabajo maravilloso, ¿no? Pues esto, al final, depende mucho de cómo nosotramos nosotros. Si nos fijamos en las partes ingratas que puede haber en el trabajo, bien. Pero si realmente queremos ejercer de esto, es fundamental que valoramos lo positivo. Que valoremos... A lo mejor hay un salario bajo, pero nos están ofreciendo un contrato indefinido. O al revés. Oye, es un contrato por obra, pero voy a aprender un montón. Y las condiciones salariales no están mal. Pues a tope. Son solo cuatro meses. Pues cuatro meses hay que cogerlo, ¿no? Eso implica mucho, pues con lo siguiente que estoy diciendo, de trabajar intensamente y con pasión. No os podéis imaginar cómo los buenos profesionales es gente, por lo general, muy trabajadora. Tenía que ver con lo que ha dicho Raúl en el vídeo que nos ha puesto motivador de la actitud, ¿no? El talento es importante, pero yo en lo que más quiero es en el trabajo y te das cuenta cómo cuando vas accediendo a gente muy preparada, te das también cuenta de lo trabajadores que son y de cómo se dejan la piel. Y eso, este tipo de cosas que estoy diciendo, yo os hablo desde la empresa privada y encima desde el emprendimiento, ¿no? Pero son iguales desde la función pública que desde el sector privado, son iguales tanto si trabajo por cuenta ajena como si trabajo por cuenta propia. Hay una diferencia muy grande entre trabajar con pasión o sin ella, ¿no? El cumplir porque es lo que toca para ganarse las habichuelas o para pagar el alquiler o la hipoteca o no, o poner pasión en lo que hacemos. Porque así seguramente podremos progresar, mejorar, prosperar en nuestro trabajo, conseguir mejores puestos, abordar proyectos más apasionantes. Ser productivos. Pues yo, para mí esto es fundamental. Hay determinados trabajos en los que se nos pide ser buenos mandados, ¿vale? Obedece y no rechistes. Pero por lo general hay que, si tenemos un superior, pues bueno, pues habrá que hacer lo que él nos diga porque para eso coordina. Pero que salga de nosotros las mejoras, que salga de nosotros el que nos busquemos trabajo. El no llegar por la mañana a ver qué me mandan hoy. No, no. Si uno recibe una metodología, pues a lo mejor puede aportar algo positivo. Seguramente puede aportar algo positivo porque todos podemos aportar cosas. La proactividad, el tener iniciativa, en definitiva, se valora muchísimo. Muchísimo. Tanto como ser, o más, como ser una persona obediente. De verdad, mostraros con iniciativa, tampoco decimos sin meteros donde nos llaman, ¿no? Pero todo lo que sea dar un poquito más de lo que me han pedido, eso siempre, casi siempre va a tener su premio, ¿no? Y por último, formaros todo lo que podáis continuamente. Pero yo ya personalmente os diría una cosa. Formaros en cosas prácticas. No hagáis cursos por internet para llenar un currículum. Y cuando digo práctico, a veces no hay que enredarse en cosas muy complicadas, de modelos muy complejos para una cosa en concreto, que a lo mejor dentro de dos años ya no se hace así. Es que hablamos del tema de Office. La gente dice que sabe Excel y cuando tiene que hacer la media de un montón de datos, pues para un tipo de tal, pone un filtro y lo suma. Bueno, si es que eso con una tabla dinámica lo haces en un momento, porque estás manejando miles de registros, no puedes andar trabajando así. Por supuesto, el que sepa un poco de Excel lo ve como lógico, pero yo os hablo de las cosas que veo del día a día. Que la gente habla que domina el Excel y no lo domina. No estamos hablando ya de macros o de programar. Hablamos de las herramientas más básicas, de poner condicionales, de tener unas hojas de cálculo funcionales. No es la misma hoja, pegadas 40 tablas. Hablamos de el GIS. Yo siempre pienso, digo, llegará un día en que lleguen los jóvenes y nos den mil vueltas. Estoy seguro de que eso va a pasar, pero lo que os digo es que hoy todavía no pasa. No, sí, domino el GIS. No, saben montar una capa con una ortoimagen detrás y sacar un plano. Pero sacar un plano es una cosa de delineantes. Otra cosa es que no tengamos estructuras tan grandes como para permitirnos tener delineantes y luego todos montemos nuestros propios mapas. Pero el GIS es una herramienta de trabajo. No es una cosa para montar mapas. Es una herramienta de proceso de información. Entonces, es importantísimo saber para qué sirve, porque si no, estás muy limitado. Hablamos de, por ejemplo, estas cosas que os he dicho tienen más que ver con la consultoría, pero a nivel práctico, María Pol, y se hizo técnica de prevención de riesgos laborales, para mí es fundamental. En temas de obras es fundamental. No hace falta a lo mejor quizás ser, vamos, yo hice las tres especialidades también y luego hice el máster universitario. Y aún así, en la empresa tenemos contacto a un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Pero en las obras es fundamental. Si es que en qué obra no hace falta tener mínimo un recurso preventivo, que es un curso de 60 horas, pues eso es lo que yo os animo, a que hagáis cosas prácticas, que hagáis cursos de informática, de cosas que se usan todos los días. Las bases de datos en nuestro sector son fundamentales. ¿Cómo se va a manejar uno volúmenes inmensos de datos, de inventarios o de datos LIDAR, si no sabemos manejar bases de datos? Y por último, el tema del inglés. Si os fijáis, no os estoy descubriendo nada nuevo, no os estoy diciendo, estoy diciendo casi lo que nos decían cuando éramos pequeños. Tenemos abiertos procesos de selección en la empresa y vemos que el inglés sigue siendo una gran carencia. Nosotros trabajamos fundamentalmente en España. Yo tengo reuniones en inglés todas las semanas, por unas cosas o por otras. Porque tienes un cliente aquí, pero que tiene una sede en Italia y quiere hacer una plantación allí. Y tú tienes que buscarte las vueltas con un intermediario, porque claro, a ver cómo encuentras tú un propietario allí. Al revés, un cliente de fuera, que trabaja fuera, pero tiene un cliente que quiere hacer algo en España y contacta contigo y, claro, es un belga, tú no sabes flamenco, él no sabe español, ¿en qué hablas? En inglés, porque quieres hacer alianzas a nivel empresarial y hay de cuatro países diferentes. Todo en inglés. Vamos, no es que sea Shakespeare, pero al menos me defiendo. Y yo pienso, bueno, pues la gente que entre, que sepa algo más que decir, how are you, ¿no? Por supuesto que se puede ser un excelente profesional sin saber inglés, pero yo lo que he visto es que la gente muy preparada y muy buena sabe inglés. Es decir, es raro que una persona que domine, un ingeniero forestal que domine el inglés, sea un manta. Eso, pongo la mano en el fuego de que no es así. Eso es que ha participado en trabajos de cooperación, eso es que se ha buscado las vueltas, que ha preferido irse a trabajar en verano de peón a Canadá, que no de ingeniero a Colombia porque le trataran de ingeniero. Entonces, eso, desde luego, en nuestra empresa y bajo mi experiencia, es lo que yo os animo a que os forméis de forma práctica en cosas que sean prácticas y que podáis ofrecer lo que realmente se espera de vosotros. Que si de nosotros se espera y queremos que así se nos reconozca en una nómina o en una factura con unos honorarios determinados, como nuestra titulación, pues, pues, ya ha terminado. No hay más diapositivas, esta es la última. Así que gracias. Muchas gracias, Fran. Nada, estaba muy interesante, no te quería cortar, digo, pero en algún momento tenemos que seguir. Pues nada, vamos a dar paso a Francisco Villascaza Sánchez, trabaja en Parques Nacionales y, bueno, él nos va a contar un poquito a qué se dedica y cómo llegó a ese sitio. Venga, Paco, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Nada, como os ha comentado al principio José González Granados, trabajo como jefe del equipo de conservación en el Parque Nacional de Buesa Monteperdido. Lo que voy a hacer es un flashback, no tengo presentación, va a ser solo mi careto, y voy a hacer un flashback de cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y lo fundamental fue mi madre. Yo iba para policía, pero al final acabé por apatales de la vida en la carrera militar y hubo un momento en que me tuve que salir y fue un momento de duda de qué hacer con mi vida, ¿no? Y mi madre fue quien me dijo, ¿qué te gusta? ¿La naturaleza? Haz algo relacionado con ello. Hice la carrera de Ingeniería Forestal, la hice en la Escuela de Madrid y ahí fue el comienzo de esta historia que os voy a contar ahora, ¿no? Cuando acabé la carrera estuve buscando trabajo, no encontré nada y la pareja que tenía entonces, estaba buscando posiciones para ella, de bióloga, y encontró una oposición que se llamaba Ingeniero Técnico Forestal al servicio de la hacienda pública. Yo no sabía ni que existía, tuve que buscarlo en Google y resulta que es un cuerpo especial de funcionarios del Estado. Cuando se habla de cuerpos especiales, significa que son cuerpos específicos por una profesión en concreto, en este caso para Ingenieros Técnicos Forestales. Busqué en Internet de Información y nada, salían cuatro plazas y era solo para Ingenieros Forestales. Antes de esta charla, lo que he hecho ha sido meterme en nuestro amigo Google y he mirado los últimos años si se sigue haciendo esta oposición y en qué número. Y os digo que sí, sigue saliendo todos los años. Tengo desde 2015 hasta el 2019, que es la última convocatoria, se está haciendo esta oposición. La de 2019 sigue vigente porque con el tema COVID hay que retrasarlo todo. Y os doy unos datos, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta y os lo tengáis. Yo os recomiendo siempre a mis amigos que hicieran esta carrera, aunque Catastro, trabajas en Catastro, que bueno, no es lo más emocionante. Uno no estudia forestales pensando que va a trabajar en Catastro, aunque hay una asignatura de Catastro en la carrera. Pero bueno, era una forma de entrar en la administración. Yo he trabajado siempre en la administración pública, no porque quisiera, sino porque dio la casualidad. Como veis han sido mujeres las que han definido mi destino, mi madre la carrera y mi novia de entonces en qué iba a trabajar exactamente. Y bueno, fue una elección en la que estoy encantado con ella. Con los datos que os iba a decir, han salido plazas desde 2015 hasta 2019. En el 2015 fueron cuatro plazas y desde 2016, 17, 18 y 19 han salido cinco plazas de ingenieros técnicos forestales al servicio de la hacienda pública. Este año, 2019, desde la última convocatoria, se han presentado 45 personas, 45 ingenieros forestales. De esos, normalmente se presentan la mitad. Mi año se presentaron 28 inscritos y se presentaron 10. O sea que de estos 45 que se han inscrito este año, se habrán presentado 30. Y en el primer examen, que ha sido ahora el 9 de febrero de 2021, han aprobado 11. Es decir, son 11 personas para cinco plazas. Es decir, el ratio es muy bueno. Y bueno, ahora el segundo ejercicio es el 19 de abril. Entonces, bueno, simplemente dejo ese dato para que tengas en cuenta. En Google tenéis mucha más información. Aprobé la oposición a la primera. Tuve mucha suerte. La verdad es que en diez meses había aprobado la oposición. Normalmente mis compañías tardaron a lo mejor dos años. En el primer intento no lo consiguieron. Pero bueno, es una oposición que se acaba sacando porque compites contra ti mismo prácticamente. Es decir, 11 para cinco plazas. Compites solo con otro. No con otras oposiciones que son más genéricas para diplomados, licenciados. En que a lo mejor hay una plaza cada 100 personas, ¿no? En este caso, pues, en lo dicho, no es lo más bonito del mundo, el catastro. Pero bueno, es un trabajo. Y mi primer destino fue Córdoba. Y me ha hecho mucha gracia cuál ha sido la filosofía de vida de María, ¿no? En su carrera profesional. Porque mi primer jefe me dijo tres aspectos para promocionar en la vida o que te gustara el trabajo, ¿no? Uno es trabajar, es decir, que te guste lo que haces, ir con una visión al trabajo, tener inquietudes. Eso es fundamental. La segunda cosa que me dijo es sigue formándote. Es decir, eres funcionario, pero te recomiendo que te sigas formándote de una manera continuada. Y el tercer aspecto, y es el que más he llevado a cabo en mi vida, en que no te importa moverte. Hay mucha gente que cuando coge un trabajo, llega ahí, se posiciona porque está cerca de la familia o porque quiere vivir ahí. Y se centra en un puesto y está 30 años en él. Es una opción válida, evidentemente. Pero de mi perspectiva yo creo que es muy bueno el cambiar, te enriquece mucho, te da muchas perspectivas. Y puedes llegar hasta el puesto, como estoy ahora mismo, de jefe del equipo de conservación de un parque nacional, ¿no? Que te lo hicieron en la carrera y lo fliparías, ¿no? Entonces, bueno, estuve en Córdoba, luego fui a Tenerife, luego fui a Soria. Todo el tema de Catástrofe, como veis, esa parte de moverme la tuve muy en cuenta. Y lo bueno de cuando entres en la administración, y sobre todo con la titulación que tenemos nosotros de ingeniero técnico forestal, es que te permite dar el salto a otras ramas, porque piden muchos ingenieros forestales en la administración. Y estando en Catástrofe, yo miraba el boletín oficial del Estado todos los días, el de las comunidades autónomas, y se haría una plaza de director adjunto en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Yo pensaba que estaría dada, pero no, no había nadie, y estaba vacante desde hace mucho tiempo. Y es algo que os he comentado, ¿no? La gente muchas veces no quiere moverse, se llega a un puesto de trabajo y no se mueve. Y hay puestos espectaculares que quedan vacantes, yo ahora contaré otro caso, ¿no? Bueno, acabé llegando como director adjunto al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, estuve trabajando allí dos años, y bueno, luego por temas de transferencias de personal, de los parques nacionales al Gobierno de Canarias, pues me rescató la Administración General del Estado, por así decirlo, y me fui a Doñana. Estuve, he estado trabajando hasta hace un año en el Parque Nacional de Doñana, he estado trabajando una finca que tiene el Ministerio dentro del Parque Nacional de Doñana, del Ministerio para la Transacción Ecológica del Gobierno de la Autónoma de los Parques Nacionales, y lo que es más importante, ahora mismo en mi desarrollo profesional, he estado 10 años trabajando en el programa de cría del INSEE Ibérico. Era el director de los dos centros de cría que tiene el Gobierno de la Autónoma de los Parques Nacionales, el de la Cebuche en Doñana, y después otro que tiene en el norte de la provincia de Cáceres, en Zarza de Granadilla, y también estuve como coordinador del programa de cría a nivel ibérico, coordinando los centros tanto de España como el que hay en Portugal, y las relaciones con los programas de conservación in situ. Han sido 10 años muy intensos, muy enriquecedores, con un equipo profesional increíble, pero quería seguir formándome, quería seguir teniendo inquietudes, después de 10 años haciendo lo mismo, aunque te guste mucho, como decía Fran, uno desea también que llegue el fin de semana, no está deseando venir al trabajo y tener vacaciones, pues necesitaba moverme. Y casualidades de la vida, pues en unas jornadas de investigación que se hicieron en Doñana, vino la actual directora del Parque Nacional de ese monte perdido, que pertenece al gobierno de Aragón, que es otra cosa que es importante que sepáis, si os metéis en la administración, y nada, pues yo la casualidad que estaba en un puesto vacante. Lo bueno, como os decía, por un lado, si, por ejemplo, optáis por el ingeniero técnico ofrecer al servicio de la Hacienda Pública, es que podéis mover luego a medio ambiente, si es la Administración General del Estado, y podéis meter dentro del medio ambiente, que es que luego podéis hacer, como he hecho yo, pasar de la Administración General del Estado a una comunidad autónoma, en este caso, al gobierno de Aragón. No es fácil, pero al final, como hay puestos que se quedan vacantes y la Administración quiere cubrirlos, pues tira primero de su personal y, si no, tira de otras Administraciones, como ha sido mi caso, donde lleva actualmente 10 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que es importante a tener en cuenta, cuando te metes a la Administración, que se te abre un abanico de posibilidades muy grande, y sobre todo tiene una titulación como la nuestra, en la que se demanda mucho el trabajo en medio ambiente, en gestión de espacios naturales, ya lo ha comentado Raúl, que el 40% de la superficie forestal son espacios naturales protegidos, con alguna figura de protección, entonces se nos abre ahí un abanico amplio. Es cierto que, debido a la referencia de competencias que tienen las comunidades autónomas, la mayor parte las tiene las comunidades autónomas, entonces si queréis trabajar en las comunidades autónomas en concreto, deberíais fijaros en el boletín correspondiente de esa comunidad autónoma para trabajar en conservación. Pero también el Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado posiciones de técnicos en los organismos autónomos de medio ambiente, bueno, entonces el abanico es muy grande, ¿no? Y la verdad, este sería un poquito el resumen, voy a cortar un poquito antes para no pasarnos mucho del tiempo, de mi vida laboral y sobre todo lo he visto desde el punto de la función pública, ¿no? Desde que empecé a trabajar en la función pública, hay mucha gente que dice, joder, ser funcionario, no sé qué, como que, pero es que realmente tienes un abanico de posibilidades enorme con recursos, cada vez menos, evidentemente, por temas de crisis económica, pero sí es cierto que si quieres trabajar en conservación del medio natural es una manera muy importante de meter cabeza y sobre todo, ah, lo último que quería decir, que no se me olvide, para que veáis la falta de personal y de ingenieros técnicos forestales, a lo mejor también en la administración, es que ha salido dos veces aquí en el Parque Nacional de Ores en Monteperdido la plaza de jefe de uso público, que lo llevaba Luis Marquina, que era ingeniero forestal y que estuvo trabajando aquí durante 35 años, además fue director del Parque Nacional de Ores en Monteperdido, y no se cubre, no hay gente que quiera venir aquí, ¿no? Y es tanto por eso, porque no hay un relevo generacional y también porque mucha gente no quiere moverse y venir a trabajar en un sitio como estoy yo ahora mismo, que es en Torla, ¿no? En pleno Pirineo Aragonés. Entonces, pues nada, para que veáis un poquito las posibilidades y luego las preguntas, pues si tenéis alguna duda o... Siento que se ha hablado muy rápido, pero he intentado ceñirme al tiempo y llevo 9 minutos 30 segundos, así que lo doy por terminado. Pues muchísimas gracias Paco, has estado clavao, clavao. Se agradece la puntualidad. Nada, yo conozco tu carrera, la verdad es que da gusto siempre oírte y creo que la experiencia que nos has planteado puede hacer una idea a estos estudiantes, a la gente que está terminando, de a qué poderse dedicar y que hay otro nicho de trabajo, que es la administración pública, en la que a veces no cuentas, pero que te da oportunidades que en el sector privado a lo mejor no te puedes plantear. Así que nada, muchísimas gracias. Voy a dar paso ahora a Jorge Matei, que es nuestro siguiente ponente. Y nada, Jorge, empieza cuando quieras. Muy bien, pues hola a todos, también buenas tardes a todos. Yo os hablo desde La Rioja. Igual que Paco no tengo ningún tipo de presentación y simplemente os voy a contar un poco lo que me ha pedido el colegio, que es un poco mi trayectoria desde que acaben los estudios. Y os digo un poco, por situaros, igual que ha dicho Raúl al principio, un poco los ámbitos laborales de nuestra carrera, pues son básicamente cinco. Digamos, empiezo abajo arriba por la docencia, investigación, incendios forestales, ejecución de obra y las asistencias técnicas, relación de proyectos, direcciones de obra. Y luego estos cinco bloques de trabajo se pueden llevar a cabo desde la administración como funcionarios o desde el ámbito privado como empresa, como autónomo. Bueno, pues yo soy el autónomo que se dedica desde hace ya casi 20 años a la asistencia técnica generalmente para administraciones. Como autónomo, pues me recuerda, no sé si habéis visto la película El hombre que mató a Liberty Ballas de John Ford. Hay una escena que siempre me hace mucha gracia y me recuerda a mí y a otros tantísimos autónomos que hay que donde a un periodista durante una asamblea le presentan como el fundador, propietario, editor y redactor del periódico, site van a estar y él agradeciéndolo mucho pues dice eso, sí, fundador, propietario, editor y se te olvida decir que también barró mi oficina. Bueno, pues básicamente eso es, un poco de todo. Sí que es cierto que coincidiendo con mis compañeros estamos en una o hemos estudiado o estáis estudiando por todos los compañeros una carrera que tiene mucha versatilidad. Como autónomo, quizás si trabajas en una empresa más grande puedes permitirte o hacer algo muy especializado probablemente cuanto más grande sea la empresa más especializado sea tu puesto de trabajo. Sin embargo, como autónomo, yo trabajando en La Rioja que es una región pequeña, pues digamos que es como en la naturaleza tengo que abarcar un nicho ecológico bastante más grande con lo cual desde que empecé a trabajar prácticamente casi 19 años hace ya desde que acabé la carrera, como decía, en los 20 años pues no he parado de hacer prácticamente nuevas cosas coincido con mis compañeros necesitas una formación continua desde que acabas la carrera cuando estudias una carrera te preparan para enfrentarte al trabajo pero luego no vas a estudiar más en tu vida que cuando trabajes cuando empiezas a trabajar es cuando empiezas a estudiar tanto si trabajas en una empresa porque adquieres responsabilidades que tienes que llevar a cabo como si no siempre vas a tener que estar en formación continua aprendiendo, estudiando como recomendación nuestra carrera en ingeniero forestal depende no en todo, pero en gran medida por lo menos yo en el enfoque que yo le he dado a mi carrera es en los montes entonces es muy importante en qué región más o menos tú vives o trabajas o vas a trabajar es muy importante porque por ejemplo en La Rioja la mayor parte de los montes son públicos con lo cual si vas a trabajar en el sector forestal y vas a trabajar en La Rioja por ejemplo, por decirte pues prácticamente tu principal cliente va a ser la administración pública vas a tener que licitar para redactar proyectos en mi caso y direcciones de obra en otro caso para ejecutar obras si lo que has hecho tú como autónomo o como empresa es montar una empresa de ejecución de obra entonces eso tenedlo en cuenta deberéis tenerlo en cuenta luego si vas a ¿cómo empecé yo? porque pues mira yo empecé yo acabé la carrera yo soy de La Rioja pero me marché a estudiar a otra punta a Huelva a la universidad porque además en Madrid la nota era altísima yo tampoco era un estudiante muy bueno pero sí que tenía ganas de hacerlo y quería hacerlo entonces con 18 años me fui a Huelva también en otros tiempos yo en la escuela Huelva ahora creo que tiene mucho menos estudiantes cuando yo entré en el año 94-95 creo que éramos casi 500 alumnos en el primer curso tres clases de ciento y pico entonces era bastante más pasar los cursos era bastante difícil pero cuando acabé pues lo primero que hice bueno aparte de marcharme un poco a lo típico aprender inglés a Irlanda durante un tiempo rápidamente yo antes de marcharme había dejado ya currículums por ahí y bueno pues me llamaron precisamente además había dejado currículums de la administración me llamaron directamente de la consejería de medio ambiente ofreciéndome la posibilidad de llevar a cabo una ordenación de montes así el primer trabajo pues uno de los más digamos difíciles dentro de la redacción proyectos y me volví de Irlanda y desde entonces pues no he parado sí que es cierto que los inicios son más difíciles o sea si yo inicié el proyecto sin ninguna presensión como diciendo bueno me ha salido este trabajo lo acabo y luego ya veremos quizá estudié pensé que quizá estudió posiciones quizá echaré currículums a empresas y tal pero bueno como decían María como decía Paco hay que estar abierto a todo no dejar pasar nada y un proyecto pues cuando lo acabé me llevo a otro otro a otro otro a otro y hasta hoy ¿qué decía? que iniciar es un poco difícil pues bueno sobrevivir con un solo proyecto que estás trabajando en él pues un año más y del cual no vas a cobrar el salario de un año no puedes vivir pero bueno cuando acabas de estudiar generalmente vives en casa de tus padres en fin te lo puedes permitir decir hoy voy a empezar como autónomo quizá es un poco más difícil porque sí que es cierto que la crisis nos ha golpeado y el sector medioambiental pues bueno es un sector precioso nuestro sector donde los políticos se llenan la boca con el medioambiente siempre pero la realidad es que cuando llegan las crisis es donde primero dan el hachazo y eso se traduce estamos dentro del sector primario el sector primario igual que la agricultura igual que la ganadería y la pesca pues tiene pese a ser de vital importancia pues tiene unas deficientes muy grandes en cuanto a a cómo se está llevando a cabo ¿qué significa con esto? ¿o qué quiere significar con esto? bueno que sí que es cierto que ahora ya veremos con esta nueva crisis con la anterior más o menos fue dificultosa pero se pudo capear quizá porque en nuestro no fue un golpe muy fuerte nunca estuvo tan arriba como hablo en general no en empresas particulares o nunca estuvo tan arriba como para caer sino que se mantuvo más lineal quizá la bajada fue más suave la subida de la estación pero bueno te mantienes quizá rico no te vas a hacer de esto pero sí que se va a servir muy bien como decía Francisco te da oportunidad de estar en sitios preciosos durante tus horas laborales a sitios donde va la gente de vacaciones tú estás en horas laborales disfrutando de paisajes y tal trabajando sí que es cierto pero bueno disfrutando ¿qué más contaros? no sé ni el tiempo que llevo tampoco sí que es cierto yo he tenido la suerte de hacer un montón de un montón de cosas completamente distintas unas de otras no sé y se me ocurre desde colaboraciones con empresas de arquitectura para llevar a cabo concursos en las partes de medio ambiente en las partes de forestales o en partes de jardinería yo que sé he hecho una cosa que yo he hecho ha sido bastante recopilación de toponimia que es una cosa que luego me ha dado digamos regionalmente cierta notoriedad que es la que es una cosa que se hace en los proyectos de la nación es que recoger recopilar la toponimia o sea los nombres de los montes de los montes barrancos y tal y que es una cosa pues que bueno pues en total que me puse a hacerla muy 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 detalladamente y un plano llevo a otro a otro a otro y no sé la toponimia que llevo recopilada y que os recomiendo hacer encalecidamente en el ámbito geográfico en el que estéis en vuestros pueblos en los montes que trabajéis o donde sea porque es una cosa que generalmente no aparece escrita en ningún en ningún plano o muy pocos planos muchos con errores y que es algo de tradición oral que lo sabe la gente mayor ¿qué más he hecho? pues no sé estoy mirando un poco la memoria de empresa para verlo proyectos desde pasarelas colgantes proyectos de desarrollo tecnológico también para prevención de incendios forestales utilizando la tecnología actual tecnología LIDAR etcétera hasta el proyecto de una ermita dos mil y pico de metros en fin muchos y muy variados muchas y muy variadas cosas que me han obligado también a no dejar de formarme pero también en las que he aprendido mucho como decía no sé si era el compañero Francisco también una vez que acabas la carrera y estoy hablando un poco porque la mayoría de lo que de los asistentes a esta charla eran estudiantes una vez que acabas la carrera y tienes una formación básica tampoco es formarse por formarse yo diría también quizás salir hacer un hacer un repliegue de currículums desplegarlos por las distintas empresas o por tu zona de donde vives o lo que sea y ver que te están pidiendo las distintas empresas y en base a eso que te piden pues unos te van a pedir sistemas de información geográfica otro bueno en fin pues ahí empezar a hacer tu formación adicional que ya no parará porque al final avanzan las tecnologías avanza la cosa cosas básicas en las que se debe formar pues como mire de Cepra los sistemas de información geográfica donde yo sí que hice un máster también en el sistema de información geográfica cuando acabé la carrera son básicos fue un salto es un salto y ahora el LIDAR va a ser otro la tecnología LIDAR va a ser otro y la prevención de riesgos laborales en fin Jorge perdona perdona que te cortes ya nos hemos pasado de tiempo vamos súper justos pero bueno si termina he acabado porque sin más si luego tiene alguna pregunta en concreto yo por mi bien perfecto pues nada pues muchísimas gracias por tu intervención siempre está bien saber lo que un autónomo como lucha día a día para sacar su trabajo adelante y empezar de autónomo es un paso importante y bueno yo creo que nos ha hecho una idea de cómo poder empezar muy bien que eso era lo que buscábamos pues muchísimas gracias muchísimas gracias Jorge ahora vamos a dar paso a María Llanos Gabaldón trabaja trabaja en la administración en este caso en la administración es en la administración autonómica que no me salió la palabra así que Llanos no te interrumpo que vamos súper justos cuando quieras comenzamos buenas tardes a todos voy a compartir un a ver mi presentación vamos a ver simplemente para llevar el guión bueno pues voy un poco rápida que vamos ya muy mal en principio bueno la parte de formación que tengo hice ingeniería técnica forestal en Albacete mi elección de tanto de la carrera como de la ubicación pues era que yo tenía que yo quería haber hecho exactas me quería haber ido a Murcia a hacer exactas pero mis padres me plantearon que me tenía que quedar en Albacete y que eligiera la carrera que fuera pero tenía que ser en Albacete entonces ese verano anterior a elegir la carrera pues conocí que existía esta carrera conocí a unas personas que la estaban la estaban cursando me gustó mucho como me lo planteaban y decidí matricularme desde entonces desde el 84 que empecé con los estudios hasta ahora en ningún momento me he arrepentido para nada de la elección que hice en aquella época en el 88 es cuando acabé la carrera y luego con posterioridad a mí me gustaba mucho estudiar quise intenté en un momento dado empezar en Madrid con la carrera superior pero luego lo dejé hasta que al final me decidí cuando salieron los planes nuevos de estudio matricularme en Córdoba y en 2001 pues saqué la carrera de Ingeniería de Montes la etapa laboral la tengo estructurada en cuatro en cuatro etapas la primera la empecé pues justo al acabar la carrera de Ingeniería Ingeniería Técnica y me enteré de que en Sevilla necesitaban Ingenieros Técnicos Forestales fui a hacer una entrevista para la Agencia de Medio Ambiente en el año 80 a finales del 88 y me dijeron que me podía incorporar inmediatamente total que a principios del año 89 empecé a trabajar la esa etapa fue del 89 al 92 como interina como he dicho en la Agencia de Medio Ambiente fue una etapa buenísima de la que mantengo unos magníficos amigos todos relacionados con el mundo forestal y bueno pues ahí me dediqué empecé con supervisión de proyectos técnicos porque estaba en los servicios centrales y luego me pasé al departamento de incendios forestales esto me sirvió para conocer los parques naturales de Andalucía fue una etapa buenísima primer trabajo primera vez que salía de casa y llego a una comunidad autónoma bellísima conociendo sus parques naturales y la profesión del lado de unos profesionales estupendos lo que pasa yo estaba allí estaba muy contenta pero yo me quería venir a mi tierra me quería venir a Castilla-La Mancha entonces me preparé las oposiciones de aquí y las aprobé en el 90-91 lo que pasa que hasta el 92 pues no no me no me sacaron la plaza en Toledo en el 92 me dio tiempo a vivir algo de la expo en Sevilla y bueno pues en el 92 me vengo a Toledo como funcionaria del cuerpo técnico y estuve entre servicios centrales y delegación esa etapa en el 92 año 2000 empecé en servicios centrales pero luego me bajé me fui a la delegación provincial donde los trabajos que realicé en esta época fueron también relacionados con los incendios forestales y con la gestión cinegética piscícola y vida silvestre con gestión cinegética pues estuve llevando fui la directora de dos granjas cinegéticas de Pertices que había aquí en la provincia de Toledo de vida silvestre pues hacíamos trabajos muy variados descensos de de aves de especies protegidas como la la malvasía que ha sido la he tenido de referencia a esa especie desde entonces en mi vida y y bueno en los incendios forestales también fue una etapa muy interesante porque tuve que estar coordinando durante un tiempo lo que era la campaña de incendios a nivel provincial con todo lo que es la organización de las plantillas de los medios terrestres bueno una organización de muchísimos medios que había que integrar la coordinación con los agentes medioambientales bueno fue una etapa también muy interesante pero ahí a partir del año 2000 se me ofreció la posibilidad de un cambio se estaba montando en ese momento el servicio de evaluación de impacto ambiental en la en la consejería y bueno pues me decidí a apoyar esta creación de este servicio entonces éramos estaba el jefe de servicio y yo como jefe de sección y una auxiliar empezamos tres pero eso al final fue subiendo ese servicio y con una cantidad de gente al final de muchas titulaciones distintas ahí aprendí a bueno conocí a otras de primera mano otras titulaciones y trabajar directamente con ellos me me enseñó me enseñó mucho de 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 otras profesiones y lo que es el trabajo en equipo muy interesante esa etapa ahí fue cuando también bueno me presenté en esa época me presenté a la promoción interna y aprobé y bueno pues en el cuando tomé posesión de la promoción interna pasé a mi cuarta etapa laboral donde estuve ya volví otra vez a la relación con la gestión cinegética y gestión piscícola en el ámbito regional ahora si quieres Mario por hacer la pregunta aquí os planteo ¿crees que la ingeniería forestal aporta o puede aportar mucho a la actividad cinegética no solo hay que indicar en los paneles de ordenación cinegética lo que te dice el titular no solo aportamos nuestra firma como titulado o si se trata de una ordenación de los aprovechamientos cinegéticos 100% muy bien las respuestas pensaba que iba a haber alguna respuesta anterior que es lo que se suele oír en la calle al final pones lo que te digan y tú firmas y punto no me ha parecido muy interesante las conversaciones que María Polo y Francisco cuando lo de que en cada puesto hay que exigirse lo más posible profesionalmente y hay que ir a máximos no a mínimos una actitud positiva durante toda la vida laboral es fundamental sea empresa privada sea administración el tener un puesto en una administración pública no quiere decir que ya eres ahí y ya te quedas sentado de por vida en tu puesto y se acabó hay que esforzarse y hay que plantear cambios o sea tú aunque tengas un superior por encima creo que es importantísimo tener iniciativas y plantearlas a los superiores porque a veces es que te pueden decir que no pero muchas veces que dicen que sí y con esa actitud puedes provocar cambios en unas dinámicas que luego son muy interesantes en el trabajo ya por bueno os quería simplemente comentar aspectos positivos y negativos que me han ofrecido a mí los distintos trabajos que he tenido pues en el tema de incendios forestales como temas positivos yo he destacado el conocimiento de distintos espacios sitios fenomenales un conocimiento del medio pero muy bueno la gestión de muchos dispositivos diferentes tanto humanos vigilantes retenes agentes medioambientales técnicos como materiales medios aéreos terrestres emisoras EPIS o sea es un trabajo organizativo que para mí me parece interesantísimo como temas negativos de destacar en mi etapa ya lo digo con respecto a mí en la etapa de incendios forestales es pues tuve alguna situación que otra de que pasé mucho miedo ante el peligro y luego también pues tuve que durante una época tuve que ordenar un dispositivo masculino el de los agentes medioambientales que aunque me han me ha supuesto tener también buenísimos amigos de por vida también tuve mis complicaciones en los comienzos la etapa de evaluación de impacto ambiental como aspectos positivos pues conocí el trabajo de distintas profesiones ingenios agrónomos caminos industriales arquitectos minas fue enriquecedor y también el jefe que tuve en ese momento tenía a lo mejor no tenía todo el conocimiento y la habilidad que la habilidad sí bueno no tenía todo el conocimiento que podría tener pero sí tenía la actitud y y supo organizar perfectamente a todo el personal diferente que tenía y me dio un buen un buen mensaje de cara al futuro como negativo la etapa de evaluación de impacto ambiental pues la presión política que que teníamos en determinados proyectos recuerdo el del reino de Don Quijote en Ciudad Real fue horrible la presión política que hubo en esos momentos para aprobar los proyectos de evaluación de impacto o también otro aspecto negativo es que tu trabajo demandía del informe de muchas personas diferentes hasta que no recopilabas todos esos informes tú no podías lanzar el tuyo pero bueno al final salían en cuanto a la gestión cinegética y el pisciclo que es la que estoy ahora mismo llevando pues como positivo pues eres gestor de un aprovechamiento forestal con una gran repercusión en el mundo rural y eso me pues me ayuda me empuja a seguir trabajando en este en este sentido en colaborar con con el medio rural ayudamos a la conservación de la fauna silvestre tanto en medios terrestres como como acuático temas negativos de la gestión cinegética pues tenemos es un mundo masculino donde a veces cuesta que te vean pero me impongo y bueno las decisiones en el tema de la caza o de la pesca la cuestiona todo el mundo hay cazadores y pescadores por todos los sitios presentas un documento en Hacienda y siempre hay un cazador que te dice que lo estás haciendo mal tu trabajo o sea que bueno que esa es la parte la parte negativa pero también se maneja y bueno aquí con esto acabo no he cumplido los 10 los 10 minutos muchísimas gracias Janos la verdad es que bueno nos has dado otro punto de vista también te has movido mucho como Paco y yo creo que al final en la administración pues es una es esa posibilidad el hecho de no solo poderte desarrollar en un campo sino que te abre la posibilidad de tocar varios palos según tus necesidades pues muchísimas muchísimas gracias vamos a pasar ahora a Jesús Ortiz que él está él está en Francia como os hemos comentado como os hemos comentado al principio y nada y nos va a contar cómo ha sido cómo ha llegado hasta allí y cuál ha sido su experiencia profesional cuando quieras Jesús bueno pues buenas tardes a todos yo no sé si voy a yo creo que voy a ser más rápido de todos pero tampoco es que tenga bueno llevo trabajando 10 años pero no he tenido muchas experiencias profesionales distintas yo estudié forestales por por vocación porque bueno mi abuelo era era guarda de caza y pesca en el principal de Asturias y entonces bueno pues supongo que el mundo forestal pues lo hemos mamado un poco en casa desde pequeños y porque bueno mi hermano también es forestal y nada pues hice forestales en la escuela de Mieres en bueno en el campus de Guillermo Schultz y en y estuvo no fui un estudiante brillante pero pero bueno saqué la carrera y y empecé a trabajar en una empresa de León en trabajos de de tala y poda desbroces de líneas eléctricas y empecé como como jefe de equipo y empecé pues cortando con una motosierra podando en altura y bueno haciendo cosas para la que para las que evidentemente no había sido formado en en la carrera pero pero bueno yo quería trabajar y y bueno como terminé la carrera y fue terminé la carrera en el 2010 y y fue cuando bueno había la crisis y entonces no había trabajo de ingeniero y yo cogí lo que había y y empecé a trabajar en Cataluña en 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 líneas eléctricas estuve un par de años de jefe de equipo en allí y luego mi empresa me propuso me propuso irme a trabajar a Francia con ellos también de jefe de equipo y bueno para mí me parecía tenía de aquella 25 años y me paría me parecía pues una oportunidad para mí porque pues era joven entre comillas no no tenía ninguna atadura y me parecía una oportunidad interesante porque podía viajar aprender francés porque llegué a Francia y no sabía ni una palabra de francés y y bueno pues estuve trabajando en el sur de Francia y luego me me promovieron me propusieron un puesto de de jefe de obra y me encargaba de me encargué pues de coordinar equipos de coordinar equipos de talipoda manual de coordinar también pues un tractor de coordinar retroarañas y también trabajos de poda con helicóptero bueno estuve estuve allí de jefe de obra en el TAR bueno en el departamento 81 en el departamento 12 del sur de Francia que son el TAR y el Aveyron que no sonarán pero pero bueno son los departamentos de la región Mediodía Pirineos y como jefe de obra pues en esta empresa española estuve poco tiempo estuve solo como 6-7 meses porque una empresa francesa me propuso irme a trabajar con ellos y las condiciones pues me parecieran mejores y además me bueno conocía conocía una chica y en Castres y bueno así en principio yo me había ido a Francia solo para aprender francés y pasarme un año o dos y al final pues terminé de jefe de obra allí cargándome dos departamentos conociendo a a mi novia y cambiándome de trabajo para una empresa francesa esta empresa francesa al principio estuve con ellos estaban en los departamentos Tarn-Gagona y también Aveyron y luego me propusieron irme a los Alpes estuve trabajando en los Alpes de jefe de obra me ocupaba de los departamentos Saboya y Alta Saboya y estuve allí pues dos o tres años también todo ligado también a trabajos de desbroce y de tala con líneas eléctricas pero bueno ya trabajos en montaña que son bueno ya es un trabajo un poco más específico por las técnicas de técnicas de tala y bueno es un poco más complicado y bueno me encargaba yo vivía cerca de Vian al borde del lago Le Mans y hacía pero mi sector de actividad mi sector de actividad más importante geográfico era el de Saboya y hacía pues en un año hice 80.000 kilómetros para haceros una idea porque encima también me encargué durante un cierto tiempo de unos departamentos cerca en el centro de Francia que es la ciudad de Clermont-Ferrand y entonces pues hacía mucha carretera y al final pues era una carga de trabajo que era bastante importante pero que no sé fue enriquecedora y un día llego a casa y mi novia me dice que hay una oferta de trabajo en el Office Nacional de Fuguet y nada pues envié mi currículum y pasé una entrevista de trabajo en en Nancy donde bueno donde estoy ahora y me cogieron entonces me cogieron como responsable de unidad de producción de de Barleduc que es la capital del departamento 55 es la Mosa que está pegado a el departamento va hasta hasta la frontera con Bélgica pero como es un departamento muy forestal con pues con macizos forestales muy importantes pues está dividido en dos partes la unidad de producción de Verdun y la unidad de producción de Barleduc yo me ocupaba de la unidad de producción de Barleduc que está el que es el sur del departamento entonces una vez ya en el en la oficina nacional de de Montes pues ahí ya empecé a a poner en práctica lo que había estudiado en la carrera es decir de todo todo lo que es servicultura y entonces bueno me como responsabilidad de producción yo lo que hago es coordinar equipos de un equipo de cuatro o cinco jefes de obra que a su vez tienen a su cargo equipos de servicultores y de motoserristas para pues para los servicultores para acompañar el el monte entre la fase de instalación y la fase de de expansión y luego ya los motoseristas que se dedican a hacer a pues a explotar el monte y a sacar el el producto que nos que se nos pide pues como responsable de unidad de producción de Barleduc pues estuve tres casi cuatro años y fue una experiencia muy enriquecedora además con un equipo humano pues de que que aprecié verdaderamente trabajar con ellos porque aprendí muchísimo aprendí muchísimo de silvicultura de Robles de silvicultura de Haya tuve la oportunidad de de desarrollar la actividad porque cuando llegué tenía una actividad que giraba en torno a tres millones tres millones cuatrocientos de euros y cuando me fui pues llegué una unidad de producción con un volumen de negocio de tres millones de setecientos y todo gracias al equipo humano que tenía a mi cargo y a mi y al equipo bueno a mi al director de la agencia de trabajo en la que estoy que que me dieron la oportunidad de libertad y confiaron en mí para para intentar explorar diferentes nichos de actividad que 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 antes no no hacíamos pues eso como como responsable de unidad de producción de barredo que estuve cuatro años pero en llegué en 2016 me fui ahora en 2020 y en 2017 me ocupé también de la unidad de producción de verdún con lo cual durante seis meses seis meses fui responsable de todos los trabajos de la del departamento 55 y en 2018 me ofrecieron también la oportunidad de ocuparme de la unidad de producción diversificación que es una unidad de producción dedicada a trabajos de tala y poda no solamente trabajos de tala y poda de llegados a infraestructuras sino también a poda dulce en jardines en jardines en parques y también para particulares y es una unidad de producción que está dentro de la red que se llama Arbol Consejo de la ONF y pues me pareció súper y muy interesante porque como responsable de la unidad de producción de una unidad de producción clásica de selvicultura y explotación forestal pues yo que venía del sector privado y del contacto con el cliente y de no sé de esa especie de rivalidad que tienes con las empresas para vender tu producto y tu producto tu servicio pues a mí eso siempre me faltaba y pues ocuparme de esa unidad de producción que tiene como vocación pues vender ese nuestro saber hacer y nuestro y nuestro nuestros servicios al público en general pues me pareció súper una oportunidad de revenir de volver a encontrar esa esa motivación por la competencia por la competición entonces he sido soy responsable actualmente del bueno cogí la unidad de producción en 2018 y actualmente sigo siendo responsable de la unidad de producción diversificación y en 2020 me ofrecieron la posibilidad de de hacerme cargo de la unidad de producción de Moctemoiselle que es que supongo que es conocida bueno la Moctemoiselle debería ser conocida en todo caso por la porque la capital es Nancy que es donde la escuela está la escuela forestal francesa más antigua y nada después desde 2000 desde 2020 soy responsable de la unidad de producción de Moctemoiselle y bueno estoy aquí desde haciendo los mismos trabajos que hacía en Barleduc pero ahora mismo también con una parte de desarrollo y de desarrollo y de innovación porque porque me dedico también como responsable de producción de Moctemoiselle a intentar encontrar nuevos nichos de mercado como por ejemplo la explotación por cable que aquí en Lorena prácticamente no se hace y también estamos intentando cuando estamos haciendo ensayos con procesadoras para hacer primeras para mecanizar primeras claras y que son pequeñas procesadoras y bueno pues no sé ese es un poco mi currículum y mi experiencia laboral que como yo creo que como podéis ver tampoco es que que sea muy larga vamos pues muchas gracias Jesús ha sido es otra experiencia más no significa que no significa nada además tú diste fuiste atrevido diste el salto por probar a otro país y mira oye yo creo que cualquiera estaría bastante orgulloso de haber sido capaz de llegar a otro sitio sin saber absolutamente nada de idioma y haber llegado y haber pasado por tantos puestos como has pasado tú y que se terrifaran en las empresas francesas así que ha estado estupendo también y nada más vamos a dar paso al último al último ponente llevamos un súper retraso en este caso es Juan Carlos Gómez es el decano territorial de Andalucía y bueno él también nos va tiene también una larga trayectoria profesional nos va a dar pues el último punto de vista de la tarde recordaros que podéis hacer podéis plantear las preguntas ya se han estado respondiendo a lo largo de la tarde por por escrito entonces podéis consultarlas en preguntas y respuestas respondidas ahí podéis ir viendo todas las respuestas que han ido dando a las preguntas que se han ido planteando de acuerdo pues nada Juan Carlos te doy paso y nada que se ve bien la cosa muy bien muchas gracias Mario buenas tardes a todos vamos a ver yo lo que ya viendo la experiencia que han tenido mis compañeros y demás y viendo también que hay muchos alumnos de universidad de las escuelas y gente digamos pensando buscando trabajo pensando cambiar yo lo que os voy a contar es un poco las cosas positivas y negativas que he ido encontrando a lo largo de mi carrera profesional en los distintos puestos que he recorrido yo me podría considerar si os fijáis en cuando me dijeron oye ponte un nombre a la hora de de la presentación del café forestal y yo puse consultor ¿por qué? pues porque vais a ver yo he tocado muchísimos ámbitos de nuestra profesión no todos pero casi todos yo finalicé los estudios lo primero que hice fue colegiarme y al colegiarme pues bueno ya sales a la calle formando parte de un colectivo un colectivo que te acoge te acompaña y con el que puedes contar a lo largo de toda tu trayectoria profesional de hecho para mí siempre ha sido digamos todo muy grato hasta el punto de que en un momento dado pues te dejes la obligación también de formar parte activa de él y bueno y actualmente desde 2015 pues soy decano de la delegación de Andalucía ¿qué materias son las que yo he tocado? bueno pues yo he tocado la empresa forestal privada he trabajado como técnico en ella he estado trabajando también la empresa pública como profesor de formación profesional de lo que son materias agroforestales como autónomo y actualmente en la prevención de riesgos laborales tanto en el servicio de prevención propio de empresas del ámbito vamos a decir industrial como en la prevención de riesgos laborales como servicio de prevención ajeno de empresas de todo tipo si os parece voy a empezar paso a paso y os voy contando las cosas positivas y negativas por si estáis pensando en qué me puedo encontrar cuando llegue a determinada tipo de empresa pues bueno la empresa privada la empresa privada fue digamos mi primera después en la que estuve estudiando tuve la la posibilidad también y la actitud de coger actividades veraniegas pues del ámbito agroforestal trabajé desde lo que sería tema agrícola como técnico de aplicación de fitosanitarios y en la administración pública lo que son en la empresa pública trabajé también algunos veranos en los aprovechamientos de corcho como encargado de patios y de aprovechamientos eso te da una visión inicial de oye por dónde te quieres tú un poquito desarrollar ¿qué ocurre? que yo me clasifico como curioso empedernino yo voy viendo sectores voy trabajando me voy especializando y cuando ya digamos llega a un nivel pues me paso a otro porque también me atrae o sea es una cosa que culo inquieto ¿no? como el que dice pues bien termino la carrera entro a la empresa privada y allí ¿qué es lo que me encuentro? la empresa privada cuando a nivel forestal el digamos el rango la la clasificación que yo le doy pues bueno son lo normal son hablar de pequeñas empresas o medianas empresas pero también aquí tenemos las muy pequeñas empresas en las cuales pues bueno pues los técnicos y los ingenieros cuando entramos a trabajar pues nos encontramos que no hay horas que no hay lugar y que no hay límites no hay hora porque el trabajo tiene que estar hecho no hay lugar porque un día estamos en un sitio y al día siguiente estamos a la otra punta de la provincia incluso de la comunidad autónoma o en otras comunidades y no hay límites porque hacemos de todo hacemos de todo entramos trabajando como responsable de operaciones hacemos proyectos hacemos trabajos de manejar al personal en campo incluso te encuentras como me pasó a mí que el departamento de obra civil se queda sin responsable y también me la adjudica con lo cual ¿qué conlleva eso? no vamos a decir que sea un tema negativo pero es un tema a conocer como parte muy positiva de esa de esa actitud digamos esas situaciones que nos podemos encontrar nos vamos a dar cuenta que durante el periodo digamos de inicio de la actividad en la empresa privada absorbemos una enorme cantidad de experiencia en poco tiempo que es brutal además desarrollamos habilidades del tipo de autonomía resolución de conflictos y problemas nos hacemos super planificados en el corto plazo porque hay que abarcar muchísimas tareas y realmente lo que para mí dentro del estrés absoluto que te generaba en los primeros momentos la empresa privada pequeña y mediana para mí ha sido digamos un elemento muy muy alabador ¿por qué? porque son digamos empresas que mueven mucho lo que es la economía local mueven muchísimo lo que son las actuaciones el desarrollo socioeconómico del territorio y son un punto digamos muy importante de cara al nicho de mercado de los profesionales del sector forestal ¿qué más? paso de la empresa privada a la empresa pública ¿vale? ya os comenté que durante mi desarrollo en la universidad había trabajado en la empresa pública en el tema de aprovechamiento de corcho me llaman y bueno y decido cambiar ahí tuve un desarrollo de muchísimos años más de 12 años en la empresa pública de Andalucía empezando lo que era en masa después pasó a la agencia pública de medio ambiente en las cuales desarrollé actividades del tipo inicialmente técnico de obra y aprovechamiento forestales y posteriormente como responsable de gestión de productos forestales y cinegéticos a nivel comercial y de su logística en Andalucía pues bueno fue una experiencia magnífica la empresa pública es un digamos una fuente de generadora de trabajo para nuestros profesionales pues muy importante a tener muy en cuenta en la cual como puntos negativos podemos decir que son empresas de gran envergadura muy grandes muy burocratizadas en las cuales tú a nivel personal eres un número muchas veces como parte digamos del trabajo hay muchísima burocracia que tiene que atender el técnico y desarrollan muchísimas veces en los puestos medios digamos mucho trabajo de oficina muchísimo trabajo de oficina y el trabajo de campo real del día a día lo desarrollan pues los niveles de encargados y manijeros etcétera también que es lo peor que yo le vi a este tipo de empresa por sufrirlo en primera persona pues bueno pues que es una actividad que está muy supeditada a las presiones políticas y bueno y habrá quien lo lleve bien y habrá quien lo lleve mal y cuando subes a un determinado nivel pues te ves abocado a ello que o bien lo disfrutas o bien te vas como lo hice yo como parte positiva pues bueno lo que es la empresa pública dispone de una cantidad de medios tanto técnicos como materiales brutales en las épocas de crisis está la cosa un poquito más apretada pero a nivel general son los que amortiguan más esa caída digamos de capacidad productiva y bueno pues van marchando bastante bien son una empresa bastante segura desde el punto de vista de lo que es mantener una nómina del tiempo y que no haya grandes fracturas dentro de lo que es la vida laboral además si digamos si te quieres especializar en algo como plantean digamos un abanico de actividades enorme pues bueno te permite desarrollarte profesionalmente si quieres especializarte en algo concreto desde lo que es biodiversidad aprovechamiento forestales planificación proyectos etcétera lo cual también pues tiene un aspecto positivo muy muy importante dentro de nuestra actividad pues bien yo de ahí pasé a ser profesor de formación profesional de la Diputación de Sevilla ¿vale? lo que eran los antiguos las antiguas formaciones de cabataces forestales se regularon y pasaron a como a técnico superior en gestión agropecuaria gestión forestal yo estuve impartiendo clases de incendios forestales aprovechamientos forestales gestión cinegética gestión agropecuaria viveros y demás ¿qué es lo que tienes de positivo y de negativo? vamos a empezar por lo negativo y acabamos siempre con un buen sabor de boca ¿como negativo? pues bueno siempre tienes que estar en este ámbito tener en cuenta que yo lo que impartí fueron clases de formación profesional del segundo ciclo allí nos encontramos con chavales de cierta edad ya de 19-20 años que en su inmensa mayoría se meten por vocación a buscar algo y en su y hay siempre una facción que bueno que está allí porque en algún sitio hay que estar o bien pues porque ahí está la beca de 6.000 euros que le dan al año y bueno pues una forma digamos de tener 6.000 euros al año para gastar ¿qué es lo que te quiere decir eso? pues que bueno que cuando estás de profesor con semejante ganado que es muy bueno en su mayoría y también tiene sus cositas que tal pues bueno hay que estar siempre alerta ahí no valen días malos hay que estar a punto con las clases muy preparadas y sabiendo llevar también lo que es la gestión de como aquel que dice la gestión de personal al día es muy bonito es una es una profesión muy muy interesante muy gratificante y oye como también un tema negativo pues a veces hay que ponerse serio y suspender a algún alumno porque no puede ser y tirar para adelante con la clase con el resto de la clase como pueda yo desde mi punto de vista ya os digo si el chaval tiene intención de estudiar o de conocer o de trabajar en ese en ese medio o en ese sector para el cual se ha matriculado el que suspenda desde mi punto de vista lo digo y es muy personal es un fracaso del profesor si son chavales que no que están allí conectar de eso ni hablamos pueden incluso ni contar pero si hay interés hay que hay que hacer lo posible porque tiene para adelante cada uno es válido en alguna cosa cada uno tiene sus cosas buenas y malas y hay que estar muy pendiente de ello pasamos que tiene de positivo puede positivo lo que he comentado te da la posibilidad de trasladar tu experiencia tu saber hacer tu andadura digamos tu experiencia vital en la profesión a chavales que realmente están muy interesados en conocerla y están ávidos de conocer experiencias reales de trabajo por eso digo que hombre yo entré ya con un bagaje importante y para ser profesor yo creo que hay que tener experiencia profesional previa sobre todo para la formación profesional si no son profesiones muy encaminadas a lo práctico y tenemos que desarrollarlo en ese sentido que más que más que más tiene de positivo pues bueno pues vamos a ver vas a formar a profesionales que mañana están en la calle con lo cual también es una responsabilidad y una posibilidad muy importante que hay que que hay que afrontar con la actitud que se merece y después una una labor de verdad profesional muy cómoda muy cómoda porque sabemos que los espacios digamos de vacaciones semana santa verano navidades en el tema docente son brutales y se aprovechan mucho también fui autónomo cuando durante el desarrollo del profesorado y también un par de años justo antes de centrarme en lo que es la prevención de riesgos laborales fui autónomo ¿qué es lo que tiene ser autónomo como punto negativo? pues bueno habéis coachado a algún compañero es un trabajo una profesión una dedicación muy sufrida en el tiempo se echan muchísimas horas muy sufrido también en lo que es las labores que hay que hacer la atención que hay que dar al público a los clientes y demás y muy sufrido para cobrar a los clientes la factura de los trabajos es muy sufrido ¿vale? pero el que es autónomo el que lo ha vivido y el que lo es pues bueno tiene una manera especial y se tira para adelante ¿qué tiene de positivo? muchas cosas la organización es propia tanto en tiempo como en espacio decides si te lo permite la economía ¿qué es lo que haces y cómo lo haces? y finalmente pues bueno te permite colaborar con otros profesionales que están especializados en otras materias y ofrecer digamos una cartera de servicio amoldada a lo que es el momento siempre hay que estar en continua evolución un autónomo aparte de que como yo ahora por ejemplo quedo con algunos para hacer revisiones preventivas de sus instalaciones de sus empresas de sus actividades pues cuando quedo con ellos le pregunto como siempre por carencia oye ¿cuáles son tus horarios de trabajo? bueno pues tengo uno muy simpático me dice Juan Carlos no recuerda soy autónomo ven cuando quieras ¿vale? están siempre 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 al pie y ahora con el tema de la prevención de riesgos laborales y la calidad ambiental es un tema que está dando una cantidad de trabajo brutal ¿por qué? pues porque tanto una como otra tiene que ser ejecutada por ley por todas las empresas nada más que una empresa o un autónomo tenga un trabajador ya el servicio de prevención ajeno es inevitable que tenga que contar con él una empresa grande se puede permitir un servicio de prevención propio pero son muy pocas las que lo hacen con lo cual la actividad digamos de prevención de riesgos laborales es muy muy interesante de cara a buscar una salida profesional yo tengo las tres especialidades y ahora pues con el máster yo creo que es un tema no a pensar sino a hacer sí o sí ¿por qué? porque está en la cartera está en la cartera y va a hacer falta cada vez más la prevención de riesgos laborales se ha convertido en una pequeña locura de cara al grado de exigencia que hay y va a más va a más y va a generar muchísimo trabajo independientemente que hay técnicos intermedios técnicos básicos que valen como y hacen labores muy buenas de recursos preventivos en obra mi experiencia me dice que lo que se está demandando sí o sí son técnicos superiores en prevención de riesgos laborales así que el máster el que no lo haya hecho que vaya pidiendo cita porque la verdad es que no es que esté de más es que es una bala muy importante en la recámara para lo que es desarrollo profesional ¿qué tiene de negativo la prevención de riesgos laborales? pues el estrés que te genera cuando eres un recurso de prevención propio tened en cuenta que ahí digamos el negociado de la empresa que es generar actividad trabajo y rendimiento económico se enfrenta al negociado de la prevención de riesgos laborales que es salvaguardar la vida y cumplir con las normas de prevención eso choca choca y os lo voy a encontrar el día a día que choca y eso genera estrés pero bueno cada uno pues defiende lo suyo ¿qué más? muchas veces os vais a encontrar expuestos a ambientes peligrosos ¿vale? los equipos de protección pues están ahí las medidas preventivas están ahí pero no es grato para un forestal meterte en un espacio confinado con ácido chorreando por las paredes pero bueno también tiene su parte positiva que os lo contaré y después también como algo muy negativo que tiene es que hay que hacer investigaciones de accidentes puede ser negativo no debería estar ahí puede ser negativo pero cuando se investiga un accidente por parte de de los técnicos lo que hacemos es primero ver qué ha pasado por qué ha pasado y plantear las medidas necesarias para que no vuelva a pasar así que no es tan negativo es un poco desagradable pero no es tan negativo como punto positivo que nos permite la prevención de riesgos laborales pues bueno nos permite implantar pautas de comportamiento ya no medida física ni tal pautas de comportamiento tanto a las empresas como a los trabajadores para evitar accidentes sobre todo salvar vidas así que bueno este es mi desarrollo general me falta ser funcionario pero bueno ya algún día me meteré con ello y también lo podría contar más adelante muchas gracias por todo yo ya termino muchísimas gracias Juan Carlos ahora nada lo que vamos a hacer es las preguntas como os he comentado casi todas han sido respondidas por escrito os emplazo a todos los ponentes a que encendáis vuestro micro vuestra cámara y para despedirnos y plantear voy a plantear bueno está está Fran contestando una última pregunta por escrito si queréis alguno hacer una última reflexión o dar algún tipo de opinión antes ya de que cerremos pues este es el momento chicos a ver yo lo que se me ha quedado en el tintero es decir que prácticamente al año casi inmediatamente después de salir de la escuela de forestales me colegié y desde entonces sigo en el en el colegio llevo ya prácticamente 30 años o así o sea que y bueno no personalmente no he tenido a lo mejor mucha necesidad de recurrir en cuanto a temas laborales pero si me ha mantenido informada del sector como necesidades he podido colaborar con el colegio en aspectos que necesitaban o que yo podía aportar algo y creo que es interesante el estar estar ahí si yo también solo un minutillo también quería comentar lo de mi ponencia que incluso antes de buscar en Google lo primero que hice fue dirigir ya estaba precolegiado lo primero que hice fue dirigirme al colegio de forestales y es cuando conocí a Raúl pues ya hace creo que 17 años y me brindaron una ayuda muy importante entonces mi primera opción no fue internet sino por ir al colegio parece que me pagan por decir esto pero es cierto y desde entonces está colegiado con ellos nos queda hay una mano levantada Francisco Gómez te hemos activado el micro no sé si ha sido por error te vamos a dar tienes que activar el micrófono tú para poder para poder comentar lo que quieras yo creo que puede ser un error pero bueno por si acaso ah mira ha levantado hay otra mano levantada también le voy a dar acceso es Manuel José Leira activa tu micro si quieres para hacer la pregunta que consideres si digo el colegio este que es de colegio de ingenieros técnicos o colegio de grados de ingenieros forestales y medioambientes naturales es que hay una definición que yo no entiendo muy bien la diferencia es decir yo soy estudiante de ingenieros forestales y lo estoy haciendo de grado de ingeniería forestal y medio natural entonces que es colegio de ingenieros técnicos o colegio de grado de ingenieros forestales y medioambientes naturales Raúl si quieres contestarle tú o si prefieres te lo aclaro te lo aclaro este es el colegio oficial de ingenieros técnicos forestales y graduados en ingeniería forestal y del medio natural lo hemos explicado en la primera de las ponencias la titulación de grado que tú estás estudiando ingeniería forestal y del medio natural no aparece la palabra ambiente ingeniería forestal y del medio natural habilita la profesión regulada de ingeniero técnico forestal antes profesión regulada y titulación universitaria se llamaban igual ahora no se llaman igual ahora son titulados de grado y es este este colegio es el que el que agrupa a los profesionales que ejercen la profesión de ingeniero técnico forestal ¿puedo intervenir? sí, por supuesto sí entonces los ingenieros entonces que hay también el colegio de ingenieros de montes sí correcto o sea que hay colegio de ingenieros de montes y colegio de ingenieros forestales correcto menudo lío pues nada muchas gracias por tu intervención nada ya no nos enrollamos más que nos hemos pasado casi una hora deciros que muchísimas gracias a todos los ponentes creo que ha sido que yo me pongo yo que soy ingeniería forestal también me pongo en la piel de los estudiantes y si a mí me hubieran dado esta charla cuando yo estudiaba a lo mejor me habría dedicado o habría enfocado mi vida en otra de otro sentido en otro sentido pero bueno esto es como todo en la vida experiencia personal y nada muchísimas gracias a todos no sé si algún ponente quiere decir algo más emplazaros al jueves adentro de dos jueves como tenemos la semana santa de por medio vamos a dar un jueves de descanso y nada publicaremos mañana la cartelera de los cafés y deciros que para poder seguir mejorando con el tema de los cafés y poder saber vuestras opiniones y qué temas os interesan y poder enfocarlo más hacia lo que son vuestras vuestras dudas pues os emplazo a que realicéis la encuesta que os saldrá una vez finalicéis la visualización de hoy y nada más que nos vemos el próximo jueves y muchísimas gracias a todos vale que tengáis una buena tarde hasta luego gracias a todos hasta luego hasta luego chau